Muy buenos días, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo Les damos la bienvenida al evento Venture Capital Meetup Centroamérica Este evento contará con la participación de expertos del ecosistema de inversión temprana de América Latina El evento será en español con interpretación al inglés Para inglés, por favor clic en el icono mundial en el botón de la pantalla y seleccione el idioma Los dejo con nuestra vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Muchas gracias, un placer estar aquí Estoy muy entusiasmada y agradecida de participar en la apertura de este importante evento de BitLab Que convoca y conecta a los principales actores del ecosistema de innovación de Centroamérica y la República Dominicana Desde el Grupo BID estamos comprometidos con el desarrollo de ecosistemas emergentes de innovación Y reconocemos el gran potencial para impulsar la recuperación económica y social post-pandemia No tenemos duda que nuestras inversiones en Centroamérica para movilizar el capital emprendedor Son el camino para liberar el potencial innovador y generar mayor impacto en el desarrollo Y reducir la fecha de financiamiento Según datos del APCA, el año pasado En uno de los años más difíciles de la historia de la economía Todo el mundo El capital emprendedor canalizó en América Latina y el Caribe más de 4.100 millones de dólares Hacia las startups Esto fue apenas un 10% por debajo de la cifra del año anterior Que ya había alcanzado un nivel récord Estos datos son señales positivas En un ecosistema resiliente y con grandes posibilidades de desarrollo Sin embargo, si nos comparamos con China Que invierte siete veces más que América Latina en términos de población per cápita Ellos multiplicaron sus inversiones en capital emprendedor 35 veces en 6 años En América Latina y más aún en Centroamérica y la República Dominicana Debemos aspirar a este nivel de crecimiento Tenemos la suerte que en nuestros países el talento emprendedor abunda Y esto es un activo que debemos aprovechar y estimular Hoy nos acompañan grandes emprendedores Startups que han salido de sus países A conquistar nuevos mercados Como Uli o Hugo O empresas que nacieron fuera de la región con fundadores americanos Y que están volviendo la mirada hacia nuestros países Como parte de su proceso de expansión Como es el caso de Platzi y de Pileal Estamos deseando escuchar sus experiencias en la ruta del emprendimiento Y esperamos que puedan inspirar a muchos otros a seguir sus pasos Para crear emprendedores de alto impacto Se necesita un ecosistema de alto impacto Esto requiere una mentalidad, cultura y ambiente de negocios pro emprendedor Nuestro compromiso con la diversidad, equidad y la inclusión Se refleja en nuestras inversiones de capital emprendedor Desde BitLab se ha realizado un esfuerzo pionero Con plataformas, por ejemplo, WeExchange Que reúne a la principal comunidad de mujeres emprendedoras En áreas STEM de América, en América Latina y el país Hoy tenemos a Florence French Una WeExchange Fellow Y computadora de LEAL entre nosotros Pero además, la experiencia de BitLab Como uno de los inversionistas en fondos de capital emprendedor Más activos de América Latina y el Caribe Con una cartera que supera los 50 fondos Eso nos demuestra que el capital emprendedor Es una ruta inteligente y evidente Para acelerar una recuperación inclusiva Quiero reconocer el valioso trabajo de BitLab Y felicitar al equipo por organizar este relevante y pertinente foro Para el intercambio de ideas, experiencias Y establecer conexiones que se traduzcan En mayor crecimiento para las empresas económicas Crear una generación de emprendedores ganadores Es nuestra meta como grupo Big Por favor, cuenten con todo nuestro apoyo Muchas gracias Muchísimas gracias Reina por acompañarnos Y por ser tan buena aliada de todos nosotros De BitLab y de todos nuestros partners de la región Con un propósito que definitivamente compartimos Soy Irene Arias Hoffman, CEO de BitLab El laboratorio de innovación del grupo Bit Y para complementar lo que comentaba Reina Os dirijo a algunos de los datos de Tecnolatinas La publicación que encuentran ahora en el chat Y que publicamos hace unas semanas Donde veíamos como ya empieza a haber una masa crítica Llevamos desde BitLab tres décadas Invirtiendo en venture capital en la región Pero creo que este realmente ya es el momento En el que estamos pasando a otras escalas Más de mil compañías en la región Ya han levantado más de un millón de dólares en capital Y tienen una valoración agregada De más de 220 mil millones de dólares Han levantado más de 28 mil millones de dólares Esto incluye 28 unicornios 28 compañías valoradas en más de mil millones de dólares Incluyendo de algunos de los países Más pequeños de la región Como fue Dilocal recientemente de Uruguay En pagos digitales Así que estamos en un momento En el que vemos estas historias de crecimiento Y donde Pero al mismo tiempo vemos que hay una brecha En cuanto al acceso al capital Que permita acelerar este crecimiento Porque como comentaba Reina Hay comparado con otras regiones En términos per capita Todavía estábamos muy lejos de donde deberíamos estar En 2019 Apenas El 1.3% De los 4.600 millones de dólares Que se levantaron para startups en la región Se levantaron en países Fuera de Brasil México, Chile, Colombia, Argentina y Perú Entonces estamos con la tarea pendiente todavía De descentralizar De conseguir que los ecosistemas emergentes Y los países de la región Todos los países de la región Vean este crecimiento Y eso es por lo que estamos aquí hoy Hemos traído los mejores actores Desde inversionistas, emprendedores Fondos de capital Para ver cómo juntos Llegamos a A movilizar mucho más capital A identificar a esas promesas Y a esos emprendedores De esta siguiente generación Y lo hacemos Bueno, con el espíritu también De visibilizar El potencial que tiene Centroamérica Nos están escuchando inclusive desde Asia Hoy Queremos generar estas conexiones Entre los diferentes actores De emprendimiento Y siempre buscando emprendimientos De alto impacto Que además Están desarrollando Cada vez más servicios relevantes Para dar una oportunidad A personas Sobre todo Las personas más pobres y vulnerables De la región Así que este Es nuestro Primer Venture Capital Meetup Centroamérica Y también Inaugura El primer evento En la ruta Hacia el BitLab Forum El BitLab Forum Que antes era ForumIC Es el evento más importante De innovación para inclusión En la región Y será a finales de octubre Así que con el Con el Meetup de Centroamérica De Venture Capital De hoy Inauguramos la ruta Hacia ese encuentro anual Y Ayer ya Tuvimos una primera experiencia Con el Día de Inversores Hoy El centro de hoy Va a ser Primero Un Fireside Chat Con Santi Subotovsky El inversor latinoamericano De Emergence Capital Que fue uno de los primeros En invertir Y en apoyar A la entonces Incipiente Y desconocida Zoom Como bueno Desde su rol de inversor Y miembro del board Acompañó muy de cerca Al CEO A Eric Yuan Y al equipo A transitar Desde la ronda A Hasta IPO El IPO de la compañía En 2019 Y Todos saben que hoy Esta compañía Tiene una valoración De más de 95.000 millones De dólares Así que un lujo Tenerte aquí Santi Adrián García El socio De Carau Ventures Va a ser el moderador De este Fireside Chat Después viene un panel Con managers de fondos De Venture Capital Que están activos En Centroamérica Son de Centroamérica O desde otras partes Están invirtiendo en Centroamérica Y Que están levantando rondas Desde Presenilla Hasta Series B Que es un poco el espectro En el que desde BitLab También nos especializamos Y Y Escucharemos A estos managers De fondos De como Carau Como Pomona Impact Que están arraigados En Centroamérica Y también fondos regionales Que Como Dila O como 500 startups Que desde México Están activamente Mirando oportunidades En Centroamérica Vamos a escuchar Por tanto Del lado del inversor Y también del lado De los emprendedores Dos emprendedores De lujo Maricel Sainz Y Christian van der Hens Que algunos conocieron Ya ayer Y Ellos serán los Encargados De hacerles las preguntas A los inversores Por último Tendremos un panel Con emprendedores Que están creciendo Y escalando startups En Centroamérica En Centroamérica O expandiéndose Hacia Centroamérica Desde otros países De la región Inclusive desde Brasil Vamos a tener A escuchar La historia De Hugo De eBanks De Juli Y de Leal Este panel Lo va a moderar Gabriel Vásquez Que es socio Del fondo Andresin Horowitz Y finalmente Bueno Quería No quería Pasar Al fireside chat Sin agradecer Uno a Bueno a todos los speakers De lujo de hoy A los que participaron Están participando En la audiencia Y que les animo En el Q&A Del Zoom A compartir Sus reacciones Y sus Y sus preguntas Y insights También muchas gracias A los fondos Que son parte Del encuentro de hoy Y que van a estar En hablando Quinetas Startups Dila También Pomona Y especialmente A Carau Ventures Porque han apoyado Además en la organización Del evento Y a toda la comunidad Que estáis aquí Conectados hoy Y al equipo de BitLab Por supuesto Que incansablemente Siempre Trabaja Con mucha pasión En estos temas Espero que disfruten mucho Esta primera edición Del Venture Capital Meetup De Centroamérica Y Adrián Te paso la palabra Adelante Bien Gracias Irene El único feedback Constructivo Que tengo hoy Es no haber podido hacer Este evento En nuestra región Centroamérica Yo estoy específicamente En Costa Rica Hoy en día Y bueno Encantado De transicionar Gracias a este Fireside Chat Yo le llamaría diferente Le llamaría como Oceanside Chat Que puede ser un poco Más aplicable A nuestros países Tenemos No tanto frío Entonces aplica más hacerlo Al lado del océano Y desde ahí Y desde ese espíritu Y gracias al BitLab Y todos los colaboradores Y al equipo Por gestionar este evento Que va a ser de gran Apoyo al ecosistema De la región Desde Centroamérica Costa Rica Y idealmente En mi mundo Oceanside Le doy la bienvenida A Santiago Agradecemos Que haya querido Contribuir Su testimonio Su experiencia A este grupo En Centroamérica Es muy diverso Y desde ahí Vamos a iniciar Bienvenido Santi Muchísimas gracias Por tenerme acá Es realmente un placer Queda entonces Esa promesa De invitarte Al lado del océano No al lado De una fogata En algún momento En Costa Rica O Centroamérica No veo la hora De salir de casa Tengo cuatro chicos Acá metidos En casa Así que ya Somos un poco demasiado Muy bien Bueno Me tomé la libertad De compartir Con los Con todos los que están Escuchando La biografía De Santiago Que pueden leer Más ampliamente Y vamos a aprovechar Este momento Tal vez para hablar Un poco cosas Fuera de lo que En muchos podcasts Y artículos Te han preguntado Bueno Algo que siempre Nos intriga A todos En nuestras propias Historias personales Y los que estamos acá Es Tal vez tu historia De cómo Como latinoamericano Eventualmente Te moviste Te movaste A los Estados Unidos O digamos Fuera de tu De tu cuna De tu origen Y me interesa Preguntarte Más específicamente ¿Qué fueron Esas motivaciones O aspectos Que viste En su momento De hacer ese paso? Me imagino que Bueno Por supuesto Con un asado Y el fútbol Nunca te desconectaba Realmente De tu tierra Pero ¿Qué era lo que pasaba Por tu mente En tus primeras etapas O momentos Que decidiste Ir hacia allá Un poco más Al norte? La verdad que sería Mucho más fácil decir Que era un plan Cuando tenía cuatro años Yo sabía que Me iba a mudar a Estados Unidos Iba a meterme en Venture Capital Pero lamentablemente No es así Mi papá Era mecánico Trabajaba en autos Y arreglaba autos Y eso era lo que Yo iba a hacer Eso era mi destino Todavía puedo Trabajar en autos Los que tienen carburadores No los que tienen Baterías Sino los Los que queman Queman combustibles En eso puedo trabajar Pero Básicamente Creciendo En Buenos Aires En Argentina Cuando terminé La universidad No pude conseguir trabajo Y Y eso es lo que Me motivó a hacer algo Y empezar una compañía No conocía nada De Venture Capital De inversiones Entonces Lo que podíamos hacer Sin necesidad De capital Era algo De tecnología En donde nosotros Podíamos Meternos Y programar Las primeras cosas Y esa fue La compañía Que armamos Que era de educación Virtual Y Eso Por las Cuestiones De crisis Que pasaba En Argentina Nos empujó Un poco A expandirnos Más allá de la Argentina Y a ir a otros países Y eventualmente Caer acá en Estados Unidos Para vender La tecnología Que estábamos desarrollando En la Argentina Y Ahí Es así que Me mudé primero a Miami Y después A Washington D.C. Y ahí Nos involucramos Con una organización Que por ahí conocen Que se llama Endeavor Y Endeavor Nos invitó A California Así en el Creo que era el primer Silicon Valley Tour En donde invitaban A una cantidad De emprendedores Endeavor A conocer California Y el ecosistema Emprendedor De acá Como no tenía Mucho conocimiento Vine para acá Conocí A varias personas Que estaban metidas En Venture Capital Y emprendedores Que trabajaban Con Venture Capital Y la verdad Que me fascinó Cómo funcionaba El ecosistema acá Entonces eso es lo que Me generó El deseo De entender más Y por eso es que Me mudé para acá Eventualmente Para entender Cómo funcionaba Venture Capital No No conociendo nada Mi idea era Meterme en un fondo De inversión Y Y meterme como La persona Que hace desde el café Las copias Que instala Los routers Que hace todo Lo que necesitan Hacer Pero quería estar Donde tomaban Las decisiones Para después Poder empezar Otra compañía Y esa compañía Eventualmente Iba a ser Una compañía Que levantaba Venture Capital Entonces cuando Me sumé al equipo De Emergence En el 2010 Les dije No se preocupen Por promociones Por sueldo Por esto Por lo otro Simplemente Déjenme estar Cuando discuten Las distintas compañías Porque en dos años Me voy a ir Y ese fue Un fracaso Exitoso Porque Diez años Más tarde Todavía sigo Haciendo Lo que estoy haciendo Qué bueno Escucharte Y bueno Estas son Las historias Que queremos Traer más Hacia esta región Hacia Centroamérica Destaco Este Elemento Que es muy común De un péndulo De empezar Como emprendedor Tener más Intenciones De meterse Al mundo Inversionista Tal vez Algunos Regresan Al péndulo Vos mismo Tal vez En algún momento No sé Tal vez Te gustará Volver a empezar Algo Así que Tremendamente Interesante Y precisamente Son Como te digo Las historias Que no son tan comunes En esta región Inclusive en Latinoamérica Como un todo De poder Como se dice en inglés Deconstruct O Desconstruir Para ver Los elementos Más puros De la mente De un inversor Como Como Sotileza Al español En algunos países Nuestros Se dice Inversionista Y no inversor Pero bueno Voy a decirte Inversor Bueno Para todos Es muy conocido E incluso Irene Ahora lo mencionó De tu Involucramiento Con Eric Y Zoom Una de las Empresas Más icónicas De esta De esta época De la De la historia Yo particularmente En este espíritu De deconstruct Tu pensamiento Como inversor Quería preguntarte En qué momento En lo que Estudié De este Involucramiento Tuyo Con Zoom Y Eric En la guerra Hay una analogía De cuando Decidís Ir con todo Ir all in Para lograr Tomar la bandera De la ciudad Y digamos Ganar la batalla La pregunta era Como si En qué momento Tal vez En dos partes Decidiste Observaste Esta oportunidad En la intersección De De Videoconferencias Tecnología Y el sector Donde Donde opera Zoom Y Y decidí Digamos En qué momento Ese all in Hacia el sector O cómo fuiste Llegando ahí Y en qué momento El all in Hacia Eric Y Zoom ¿Verdad? Porque Obviamente Previo A toda la historia Que conocemos hoy No era Tal vez Es algo tan evidente Entonces Para que la audiencia Entienda esa Mentalidad De cómo piensa Un inversor Cuando Te enfocaste En ese sector Y te enfocaste En esa oportunidad Específicamente Por ahí Sirve Dar un poquito Más de contexto De lo que Hacemos En el fondo Nuestro El fondo Nuestro Es un fondo Relativamente Chico Para lo que Es acá Silicon Valley Y nos Enfocamos Exclusivamente En todo lo que Es enterprise Todo lo que Son Empresas Que ayudan A otras Empresas No las Que van Directo Al consumidor O las Que hacen Life sciences Y medicina Sino todo lo que Es B2B Eso es lo que Hacemos nosotros Entonces Somos generalmente Muy temáticos Desarrollamos Un tema Que pensamos Que va a funcionar Y después Tratamos de Conectarnos Con todas las Compañías Que están Haciendo eso El origen Del fondo Nuestro Viene de La La hipótesis De que Eventualmente Todas las Aplicaciones Iban a Migrar De Servidores On Premise A la nube Y esto Ahora es Bastante Obvio Pero cuando Empezaron El fondo Mis socios No era Tan obvio Y al contrario La gente Los miraba Con cara De Quien va a Mover Datos De Empresa De Contactos Confidenciales A la nube Eso nunca Va a pasar Siempre Los vamos A tener En el Sótano En los Servidores Super Protegidos Y Super Ventilado Para que No se Caiga Toda La Infraestructura Entonces Cuando yo Me sumo Al equipo En el 2010 Vengo con La idea De que Hay emprendedores Que no necesariamente Están en Silicon Valley Que están En el resto Del mundo Que pueden ser Tan buenos O mejores De los que están Acá Entonces Empujando Un poquito A la apertura Conozcamos Emprendedores Sin la necesidad De poder Manejar A tener Una reunión Física Con ellos Porque nos Vamos a perder De un montón De oportunidades Interesantes Y así Y así Y así es Y así es Que empezamos A abrir Esa apertura Y a conectarnos Con otros Emprendedores Pero Las conexiones No eran No eran Lo suficientemente Buenas Para desarrollar Una relación Era Un llamado Por teléfono Y yo soy De la época Y ahora Voy a revelar Un poco Mi edad En donde Compraba Las tarjetitas Y raspaba Para poder Llamar a Argentina Y poder pagar Lo menos posible Y tenía Mi tarjeta Para Argentina Mi tarjeta Para Colombia Mi tarjeta Cada una Que tenía Distintos Distintos Costos Pero Esas tarjetas Me permitían Transaccionar Preguntar No sé Cuántos Ingresos Tiene la compañía Cuántos empleados Son Pero no Generar relaciones Porque no podía Tener esta Interacción En donde Ves a la persona Ves cómo reacciona Y va generando Ese vínculo Que muchos De los latinos Lo necesitamos Porque es parte De lo que nos hace Diferentes Y entonces Empecé a probar Todas las tecnologías Que había Y así es que Después de varios años En este En esta aventura De tratar de encontrar Algo que me permitiera Desarrollar Relaciones con Emprendedores Y también Mantener relaciones Con mis amigos En Argentina Que estando Tan lejos Era muy difícil Hacerlo Y así es que Descubrimos A Zoom Que yo también Lo que siempre digo Es que muchos Hablan de la ventaja De tener Diversidad En los equipos Y esta fue Un puro Efecto De la diversidad De yo Tener necesidades Distintas De las necesidades Que tenían Otros inversionistas Acá en Silicon Valley Y así es que Pruebo la tecnología Y me acuerdo Que una de las primeras Pruebas que hicimos Fue con un Con un grupo En Argentina En donde probamos Varias Y entre ellas Estaba Zoom Y en las semanas Después de esa prueba Empiezo a recibir Invitaciones De otros Emprendedores Y otras Otras personas Del ecosistema Para hacer Zooms Entonces ahí es que Empiezo a trackear Cómo Cómo conociste Zoom Y todo venía De esta primera Experiencia Que habíamos generado Que había sido Tan buena Que empezaba A distribuirse Viralmente Entonces ahí Lo llamo a Eric Y le digo Mira lo que estás Haciendo es espectacular Me encantaría Entender más Tu visión Y potencialmente Invertir en lo que Están haciendo Su respuesta fue Tratamos de Levantar capital Acá en Silicon Valley Todo el mundo Me dijo que no Que no hay Oportunidad Para videoconferencia Que con mi acento Es difícil Que me entiendan Entonces que no Va a pasar nada Entonces Ya no quiero hablar Más con inversionistas Ya estoy cansado No voy a perder tiempo La compañía es rentable La vamos a seguir Haciendo crecer Sin capital Y obviamente Como buen latino Cuando alguien te dice Que no Seguís pegando Leir Y seguí diciendo Ok No voy a tomar Un no como respuesta Y me acuerdo Que la oficina De ellos Estaba en San José Que es más o menos A 45 minutos De donde está Nuestra oficina Y yo manejaba Para allá Todo el tiempo Para juntarme con él Ir a desayunar A almorzar A conocer El resto del equipo Y durante varios meses Desarrollamos Una muy buena relación Y eso es lo que culminó En la inversión Nuestra en Zoom Que fue más Más que nada Una excusa Para trabajar juntos Que necesidad de capital Nunca usaron el capital Que invertimos en la compañía Nunca lo tocaron Porque ya venían Siendo rentables Y desde el punto de vista De Los inversionistas Acá en Silicon Valley Me acuerdo que cuando hicimos La inversión Y la anunciamos Recibí muchos llamados Diciéndome Que estaba loco Que que iba Que hacía Metiéndome en videoconferencia Un cheque tan grande Que eso iba A afectar a mi carrera Y que Después de haber invertido Trabajo nuestro Con inversionistas Es conectar Esos emprendedores Con los inversionistas Del siguiente nivel Los que van a ser La siguiente ronda Nadie quería Tener una reunión Con él Porque El pedigree El mercado Las empresas grandes Fue una de las compañías Más difíciles Para generar Follow on financing Ok, interesante Y Como La pregunta que te hice Realmente era solo una O sea Como Convirgió Como converge Tu La forma del fondo De pensar en sectores Y una necesidad tuya Personal O de gente similar Converge con ese interés Sectorial Del fondo Y luego Hacia la búsqueda Particular De un emprendedor Que Compartía De cierta manera Algunas características Personales tuyas De nuevo Lo has recibido Muchas veces Supongo Pero felicitaciones Y ojalá Siga habiendo Muchos Muchos de esos Casos Hablabas Mi siguiente pregunta Hablabas De Si como latinoamericanos Somos especiales Y posiblemente Si te imagino Haciendo las pruebas En Argentina Con el zoom De cual se caía Cual no Metiéndose bajo una montaña O detrás de la casa A ver si Si la conexión No se cae Versus Las alternativas En ese momento Y bueno Precisamente Tu pasado Y background Como latinoamericano Es muy similar A lo que vivimos Muchos de nosotros Todos los días Donde uno observa Muchas ineficiencias En la forma En como vivimos la vida Como hacemos negocios Como funciona el gobierno Esa debe ser De las más frustrantes A veces Como Hablaste un poco de eso Que tipo de Competencias O lentes Lenses Crees que Tienes hoy Y tuviste En ese momento Cuando entraste a DC Que te permitieron Identificar esas oportunidades Versus Alguien de primer mundo Que lo ha tenido todo Y lo ha tenido Tal vez un poco más fácil De lo que lo tenemos En nuestra región Si La verdad que Yo sigo aprendiendo No creo que Que ya esté hecho En este mundo Creo que recién Estoy empezando Y por suerte Sigo con esta curiosidad De tratar de entender Más Qué es lo que funciona Qué es lo que no Y qué es lo que funciona Para mí Cuando empecé a trabajar En Emergence Me acuerdo de hablar Con colegas míos Que estaban en otros fondos Y preguntarles ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo haces Para encontrar Estas compañías? Y la mayoría Lo que decían es Tenés que ir A conferencias Tenés que conocer Un montón de gente Tenés que estar En todas Las fiestas Los meetups Esto Lo otro Y me acuerdo Que yo hice eso Me iba a todas Las conferencias Y para mí Era agotador Yo no soy De las personas Que soy No soy Un extrovertido Que va Y que toma energía De conocer 100 personas Por día Sino que Me gusta mucho más Desarrollar relaciones Más profundas Con menos cantidad De gente El otro día Hablando con un amigo Estábamos usando La analogía De De 100 pennies O 4 quarters Que básicamente Es lo mismo Pero hay gente Que es más 100 pennies Quiero tener Un montón De De puntos De contacto Un montón De gente Y hay otras Que no Prefiero tener Solo 4 Pero que valgan Un poquito más Y no es No hay nada Que sea mejor Que lo otro Sino hay algo Que funciona mejor Con vos Y entonces Después de haber Intentado eso Y de De haber Fracasado Porque terminaba Agotado Con todas Esas experiencias Me di cuenta Que lo que yo Hacía De desarrollar Estas relaciones Súper profundas Funcionaba Y como equipo Inversor Con mis socios Agregaba un elemento Diferente A las compañías Del portfolio Que estábamos armando Porque las compañías En las que yo invertía Eran compañías Que mis socios No iban a invertir Porque ellos Tienen otro Otro lente Que aplican A mirar Esas compañías Que puede ser Un lente más De tamaño De mercado O exclusivo De métricas El mío Es más Personas ¿Quiénes son Las personas Con las que quiero Compartir Los próximos 5 o 10 años Y más allá Del éxito De la compañía O el no tan éxito De la compañía Puedo desarrollar Estas amistades Y entonces Eso es lo que Me ayudó a mí A descubrir Que no hay Una fórmula Sino que Tenés que encontrar Lo que te funciona A vos Y ser Honesto Y genuino Con quien sos Como individuo Porque eso te va a hacer Que por ahí No desarrollas Relaciones De trabajo Con todo el mundo Pero con las personas Con las que conectas Vas a tener Relaciones Súper productivas Y eso es lo que a mí Me pasó con Eric Eric y yo Compartíamos un montón De inmigrantes Acá en Estados Unidos Mucha gente Que nos dijo Que lo que estábamos Queriendo hacer No se podía hacer A él En videoconferencia A mí en Venture Capital Cuando vine acá En el 2010 Hablé con más De 70 fondos De los establecidos En Silicon Valley Y tuve más De 70 Rechazos De gente Que me decía Simplemente no O algunos Iban en más detalle No hay latinos En Venture Capital Tienes que tratar De encontrar Alguna otra cosa Y Hay gente Que toma eso Como ok Es el experto Voy a hacer eso Y muchos De nosotros Somos Cabezaduras O testarudos Y decimos Bueno Te voy a demostrar Que lo que me está diciendo No es correcto Voy a conseguir el trabajo Simplemente para demostrarte Que yo tenía razón Y después me voy a ir a hacer Cualquier otra cosa Y esa era mi motivación En ese momento Entonces Volviendo un poquito A tu pregunta Es Esa Esa necesidad De encontrar Lo que te funciona A vos Y saber Que No vas a Generar Todos estos vínculos Con todo el mundo Si no vas a generar Vínculos con las personas Que te interesan No Me parece genial Y no me quiere volver Filosófico Pero Parece que Buscaste la respuesta En algunos de los mejores lugares Del mundo Y la tenías ahí mismo O sea Era Era tu propia Personalidad Estilo Forma de querer Hacer las cosas Calibrado Hacia O insertado En la industria De venture Y Me parece una perspectiva Tremendamente importante De compartir De que Al final Como socio De una firma De inversión Deberías Y podés Digamos Ejercer Y controlar Las inversiones O buscarlas De acuerdo A tu propio estilo Y como esa diversidad Entre todos los socios Ayuda a tener Pues una firma Competitiva Como ustedes Lo fueron Tremendamente Específicamente Con Zoom Así que Genial Y mira Regresando A Latinoamérica Centroamérica De nuevo Estamos hablando En este foro Con principalmente Audiencia de Centroamérica Costa Rica Panamá Nicaragua Todos los demás países Que conforman esta región Siempre Por supuesto Nos intriga Y algunos Estamos trabajando Directamente En llenar Ese gap De cómo Desde países Pequeños O medianos Inclusive Como la Argentina Hay esta tesis Genérica De que En cualquier lugar Del mundo Puede haber Un gran Siguiente Emprendedor Innovador Inventor Pero hay Ese tremendo gap De financiamiento De talento De capacidad De gestión Emprendedora Y otras cosas Para que Finalmente Algunas lleguen Hacia donde Vos llegaste Por ejemplo Entonces ¿Qué podrías Darnos De observaciones Para una región Como esta Y Latinoamérica Operar De alguna manera Siempre similar ¿Cómo Poder Empezar A llenar Ese gap Para que salgan Más compañías Valiosas Como Sumo Como Sumo O otras Mercado Mercado Libre De tu país Nubank En Brasil Y No es un trabajo De los inversores Ni los emprendedores Es como de todo ¿No? Entonces Tal vez Nos encantaría Escuchar tus comentarios De cómo llenar Ese vacío Lo que veo Desde Desde el Momento En el que yo Empecé mi compañía Hace Veinte años Ya A hoy Es que Por suerte Hemos visto Mucho progreso En nuestras regiones El ecosistema Emprendedor El ecosistema Inversor Se ha desarrollado Mucho Y se ha desarrollado Muy bien Y lo que veo Es que En este momento Post pandemia O saliendo De la pandemia Estamos en una Oportunidad Única Para Generar Oportunidades Globales Desde nuestras Regiones Porque hoy en día El emprendedor De Costa Rica Y el emprendedor De Silicon Valley Están expuestos A una serie De problemas Que son universales No es que La necesidad De un nuevo Sistema De Customer Management Está más Desarrollada Acá en Silicon Valley Que en No sé En Buenos Aires O tenés Problemas En donde No sé Ves el tema De educación Mi hermana Está en Argentina Y yo hablo Con ella Y los mismos Problemas Desafíos Que tiene ella Con sus hijos En Argentina Son los mismos Desafíos Que vivo yo Con mis hijos Acá en Silicon Valley Y seguramente Son los mismos Problemas Que vive alguien Que está En Vietnam O que está En cualquier Otra región Entonces Por primera vez En mucho tiempo No importa Donde uno esté Tenemos Exactamente Los mismos Problemas Que tiene el mundo Trabajo Remoto No creo Que volvamos A trabajar Como trabajábamos Antes de la pandemia Todos en una oficina Eso que va a generar Va a generar necesidad De nuevas formas De contratar Nuevas formas De entrevistar Nuevas formas De mantener La cultura Y eso pasa En Bolivia En Uruguay En Costa Rica En Estados Unidos En la India En todos lados Entonces Estoy muy entusiasmado Por lo que creo Que vamos a ver En los próximos Cinco años Que son Emprendedores De regiones Ajenas a Silicon Valley Que van a empezar Compañías Para resolver Problemas globales Entonces Tanto desde el punto De vista emprendedor Como desde el punto De vista inversor Estos próximos Tres a cinco años Van a ser Los años de oro Me parece Increíble También comparto Esa observación Y efectivamente Ojalá A veces Como dominamos El mundial De fútbol También lleguemos A dominar El mundial De emprendimiento Y empresas De gran impacto En el mundo Y que salgan De nuestros países Y genial Una pregunta breve Que siempre me da curiosidad Hacerle a la gente ¿Qué crees? O sea ¿Te toca lidiar Con diversidad De emprendedores Inversores Gente En tu vida Lo has hecho ¿Qué crees Que tenemos Los latinoamericanos Que es particularmente Especial O diferente Versus otras regiones Del mundo? Una Una habilidad En Argentina Decimos Remar En dulce de leche Cuando estás Estás trabado Y seguís Y seguís Y seguís Y seguís Y eventualmente salís Que es una Una habilidad Muy necesaria Para los emprendedores Yo lo que veo acá En Silicon Valley Que muchos emprendedores Empiezan compañías Pero cuando la cosa Se pone un poquito Complicada Manos en el aire Y listo Ya está Voy a vendérsela Por lo que sea A Facebook A Google A Salesforce Porque me van a pagar bien Y ya está Listo En nuestros países No estamos acostumbrados A tener esa salida Todo es mucho más difícil Desde abrir una cuenta De banco Hasta manejar En las calles Acceder a la primera casa Todo es tanto más difícil Que tenemos una fortaleza Para seguir intentando Y seguir encontrando De la vuelta creativa Que es increíblemente valiosa Para los emprendimientos Entonces Por eso es que veo Que los próximos años La combinación De quienes somos Como emprendedores En América Latina Y estas oportunidades Globales Que ha generado La pandemia Es el caldo De cultivo ideal Para que las siguientes Grandes empresas Surjan de nuestras regiones Que bueno Sí Increíble Buenísimo Y comparto Tal vez eso Que observas Tiene que ver Con ese Anhelo De que el equipo De fútbol De uno Gane Y a veces Es imposible Pero uno siempre dice No claro Vamos a revertir Ese 5-0 Y no sé Tal vez Es algo Algo también Tiene que ver Por ahí Buenísimo Santi Muchas gracias Por todas tus observaciones Y que estoy seguro Que son muy útiles Para la audiencia Y que muchos De nuevo Están aprendiendo Por primera vez Cómo piensa Un inversor Cómo piensa Sobre las oportunidades Sobre estos Distintos temas Que convergen Y cómo piensa Como es su visión Del mundo Que es un poco más Como dicen Flat Que aislado Como uno cree Así que Mil gracias Voy a tratar De hacer un Catch up Question Aquí Porque tenemos Preguntas de Víctor Noelia Silvia José Manuel Relacionadas A distintas cosas Pero tratando De resumirlas En un par Porque ya nos quedan Solo un par de minutos Desde el punto de vista Emprendedor Una pregunta Y otra Desde el punto de vista De inversor ¿Cómo Recomendabas A la audiencia Emprendedora Actual O que están pensando Hacer un emprendimiento De navegar Este camino A confirmar Una inversión Llamémoslo así Hay algunos problemas De Cómo muestro tracción Cómo tengo la estructura Correcta En qué momento Los busco Vengo de un país Como Paraguay Entonces Cómo me conecto Con inversores Fuera de mi país Porque en el mío No hay muchos No hay ninguno Entonces Simplemente Escuchar Para la audiencia Tus observaciones De cómo Si soy emprendedor Trato de conectarme Mejor con el mundo De los inversores En el momento Que sea apropiado No me acuerdo Quién dijo Esto Pero Me quedó Me quedó Grabado Y Que Es que los emprendedores Tienen la habilidad De controlar E influenciar recursos Que no poseen Entonces Sos un emprendedor Y vas a encontrarle La vuelta No tenés que ser dueño De los contactos O ser dueño De No sé La oficina O lo que sea Pero siempre Te la rebuscas Para acceder A esos recursos Sin necesidad De ser el dueño De esos recursos Entonces Si yo estuviese Empezando hoy Una compañía En Paraguay En Argentina En cualquier país Pensaría Dos categorías De problemas Uno Problemas Globales Que resuenen No solo en mi país Sino en el resto Del mundo Y Segundo Algún problema Regional Que sea Distinto Y Que sea Especial Por la región Y en esa segunda Categoría El ejemplo Que muchas veces Doy es Si uno va a pensar Un En mi mundo En el mundo B2B Un CRM Para Argentina Ese CRM Puede llegar a ser Salesforce No hace falta Que haya un CRM Local Porque Si lo podés traducir De inglés Al español Pero La arquitectura Que esté en la nube Funciona Tanto en Estados Unidos Como en Argentina Ahora Si estamos hablando De algo Que tiene una fricción Local Como Necesita involucrar Pagos O necesita Involucrar Logística O necesita Involucrar Temas de recursos Humanos Esos son Problemas Regionales Que una compañía Que esté basada En Estados Unidos No puede resolver Directamente Porque necesitan Pies en la tierra Pies en la región Entonces Esas serían Las dos categorías En las que pensaría Y después Con respecto a Contactos Para levantar capital No esperaría A levantar capital Para generar Esos contactos Porque muchas veces Lo que los inversores Quieren ver No es La foto Del momento En el que estás Levantando capital Quieren ver La trayectoria De dónde viniste Cómo evolucionaste Cómo cambió Tu manera De encarar el mercado Y entonces Conectan Todo eso Y eso les permite Proyectar al futuro Entonces Desde los primeros momentos Incluso antes De empezar Una compañía Yo empezaría A contactarme Con todo el mundo Les contaría Lo que estoy haciendo Mucha gente Me diría Que estoy loco Pero utilizaría Ese feedback Para ajustar Y desarrollar Relaciones Y decir De las No sé 70 personas Con las que me junté Estas 5 Me cayeron Bárbaro Y creo que puedo Desarrollar una relación Y seguir manteniendo eso Y después es orgánico El levantamiento De capital Sí, genial Bueno, justo eso Te iba a preguntar De cómo es tu perspectiva Desde el mundo Inversor Hacia qué buscas En los emprendedores Había varias preguntas De eso Destaco Y admiro Esta Lente O forma de ver El venture capital Desde tu perspectiva Donde es muy importante La relación personal Algunos emprendedores Piensan que Voy a hacer Este powerpoint Que sea perfecto Y todas las referencias Y los exceles Pero en tu caso Y es el caso De muchos En la industria Preferís escuchar Su historia personal Y cómo le fue Qué cambió Qué errores ha tenido Y ok Mandame el powerpoint Después Y yo lo veo Pero para que algunos Emprendedores de la audiencia No menosprecien Esa intención De algunos inversores Si no la mayoría De conocerlos Como persona Su historia Y está bien Serlo más Como dijiste Genuino y transparente En cómo esa historia fue Porque te permite Desarrollar relaciones Más profundas Personales Y auténticas Con gente como vos Así que Genial Bueno Creo que llegamos Al final De nuestro De nuestro Oceanside chat Como me permito Cambiarle el nombre Te veo tomando Un café O tal vez Es un mate Pero Mándanos tu dirección De tu casa Oficina Y te mandamos Un buen café De Centroamérica Perfecto Y estaría genial Muchas gracias De nuevo Santi Por tu participación Consejos Es un lujo Tu participación Y contribuciones A este A esta subregión Latinoamericana Que tiene las intenciones Apoyadas De manera muy Muy concreta Por el BitLab Para Para hacer Más Y mejor Mejores Inversiones Y emprendimientos Desde Centroamérica Muchas gracias Santi Muchísimas gracias Adrián Y a todo el equipo Bueno Vamos a pasar A la siguiente Sección De Este evento De hoy en día Y voy a Pasar la palabra A Maricel Y Cristian Que nos van a A ayudar A moderar La siguiente Conversación Gracias Gracias Adrián Muchas gracias Hola Maricel ¿Cómo están todos? Arranquemos Aquí listos Buenísimo Vamos a arrancar Presentándonos nosotros Y de ahí Pasamos a preguntas A nuestros Cuatro panelistas Mi nombre es Maricel Y yo soy Tika Vivo en San Francisco Soy La cofundadora De una empresa Que se llama Nextbiotics Enfocada en el área De biotecnología Y en las últimas veces Con un proyecto nuevo Y emocionante Del que vamos a compartir Más pronto Y estamos aquí Con Cristian Excelente Gracias Maricel Cristian Vanderhens Guatemalteco Orgulloso De ser chapín Vivo también En California En San Francisco En este momento Me encuentro en Taiwán Disfrutando La vida sin COVID Que es muy extraña Y estoy acá Muy contento De ver este evento Con mucha gente De Centroamérica Arranquemos Y empecemos a presentar Si quieres Maribel Maribel Perdón Cuéntales un poquito Quién es nuestro primer invitado Y qué preguntas tenemos Para ellos Buenísimo Vamos a arrancar Vamos a hacerles Una pregunta a cada uno Y después tenemos Preguntas generales Para los cuatro panelistas Y vamos a arrancar En orden de stage Así que empezamos Con Santiago Zavala Que es partner En 500 Startups La TAM Santiago Te voy a pasar la palabra Para que te presentes Y de una vez Nos contestes Nuestra primera pregunta Que es La vamos a combinar Un poco Queremos primero saber Si el modelo 500 Startups Es distinto En Latinoamérica Que es En el resto del mundo Y que nos contes Por qué pensas Que un emprendedor Debería o no Hacer una aceleradora Por cierto Santiago Nos encantaría Nos encantaría Si además Nos cuentas un poco El fondo Área geográfica Donde se encuentran Industrias en las que se enfocan Stage Donde estás Y cuál es tu rol Todos sabemos Que eres la cabeza De 500 México Pero si puedes contarnos Y qué lindo verte por acá No Muchísimas gracias Y muchas gracias A la invitación Al Beat Lab Y obviamente A Cristian y a Maricel Por ayudarnos En este panel Muchas gracias Por la invitación Y igualmente Un gusto Verlos por acá Mi nombre Es Santiago Zavala Soy partner En 500 Startups 500 Startups Es un fondo global Que empezó En el 2010 Con un fondo Y aceleradora En San Francisco Invirtiendo en la etapa temprana Tanto en la aceleradora Como en rondas semillas Fuera de la aceleradora Y pues ahora ha crecido En esta Pues ya 11 años Desde que iniciaron A hacer muchísimas cosas Tenemos fondos temáticos Que es decir Que tenemos fondos específicos Para algunas regiones E industrias Tenemos un área De desarrollo de ecosistemas Que trabaja con gobiernos Y corporativos Para ayudarles En procesos de innovación Y cómo trabajar Con el ecosistema emprendedor Tenemos un equipo De educación Que trabaja con muchas universidades Y otros grupos Para poder ayudar A inversores De todo tipo A entender Cómo pueden formarse En el proceso De invertir Como inversionistas ángeles Como manejadores De aceleradoras Y de fondos Y entonces pues En conjunto Tenemos esta misión De tratar de generar Ecosistemas vibrantes En toda la región Y apoyar Emprendedores Y emprendedoras A generar Empresas exitosas En Latinoamérica De habla hispana Que es justamente El equipo Que tengo el gusto De contribuir Tenemos un fondo Que se llama 500 luchadores Donde venimos Invertiendo Desde el 2013 En la etapa Temprana De startups En toda la región De Latinoamérica De habla hispana Eso pues muchas veces Nos ha llevado A que muchas De nuestras actividades México, Colombia Chile, Argentina Y Perú Pero realmente También pues tenemos Atención y esfuerzo En toda la región Acabamos por ejemplo Hacer hace poquito Nuestra primera inversión En República Dominicana Y la verdad Estamos muy emocionados De hacer muchas más Inversiones en Centroamérica Y en muchos otros países Somos agnósticos De industria Entonces pues realmente Nuestra tesis Pues tiene que ver Más bien con la parte De tecnología Y con la etapa Que como les mencionaba Pues es Preserea Normalmente En early Desde Presemilla Semilla Y preserea Pero bueno Esa es como una Introducción muy rápida Creo que la pregunta Era un poco alrededor De que tiene Diferente el sabor Que le hemos puesto A 500 Startups Desde nuestros esfuerzos Aquí Y como una segunda Parte de esa pregunta ¿Cuándo O por qué hacer Una aceleradora Desde el punto de vista De una startup Entonces Para la primera pregunta Fíjate que es curioso Porque nosotros Nos sumamos A 500 En el 2013 Ellos llevaban ya Tres años Ejecutando la aceleradora En San Francisco Y obviamente Pues tratamos de sacar Toda la inspiración Tratamos de meternos Ahí en la cocina Nos fuimos a ver Cómo eran cada una Sus sesiones Y tratar de Aprender lo más posible De eso Y cómo traerlo A Latinoamérica De habla hispana Y poco a poco Nos fuimos dando cuenta De muchas cosas Creo que El periodo de aceleración Que tradicionalmente Hemos hecho En Latinoamérica De habla hispana Es un poco más largo Que el de Silicon Valley Y eso tenía que ver Con que veíamos Que quizá El punto en común O desde donde Estábamos partiendo Era un poco más temprano Entonces queríamos Un poco más de tiempo Para poder Tocar más temas Y entrar un poco más A profundidad Eso se ha ido acortando En estos ya Siete, ocho años Que llevamos operando En la región Originalmente Nuestro programa De aceleración Ni siquiera le pusimos Un límite O sea Dijimos Vamos a acelerar Hasta que sintamos Que llegamos a la meta Y eso fueron Como ocho o nueve meses De ahí lo bajamos A seis meses Y hoy son cuatro meses Que sigue siendo Un poco largo Para algunos programas Que vemos más cortos En otros lados del mundo Especialmente en Silicon Valley Y la otra Pues es que también Nos hemos metido Un poco más Entre comillas Como a la cocina En el negocio O sea Tenemos un batch Relativamente más pequeño Que otros programas Tradicionalmente De diez empresas El que tenemos ahorita Es de siete Entonces Incluso nos atrevimos A alejarnos Un poquito De la palabra aceleradora Y anunciar Que el programa Ahora se llama Somos Lucha Y le pusimos ese nombre Porque en verdad Creemos que nos queremos Meter a la trinche A ensuciarnos las manos Y ayudar en esa parte De construcción Del producto De entender En esa etapa temprana Cómo acelerar La velocidad En la que estamos Tomando decisiones Cómo aumentar La capacidad De ejecución Del equipo Cómo encontrar Una manera De enfocarnos Muchísimo En pocas cosas Para poder tener Mucho impacto Y entonces Pues eso es lo que Estamos haciendo El día de hoy Entonces Hemos logrado Llevar algunos De los aprendizajes Que hemos tenido En nuestra propia práctica A Five Fund International Y algunas de las otras cosas Que hacemos En otros lugares Del mundo Nos hemos traído Cosas de San Francisco Y de algunos De los programas Que hacemos En otros lugares Del mundo Pero sí me atrevería A decir Que cada una De las prácticas Que hacemos Pues es específica La región Porque entendemos Qué es lo que se necesita Creo que cuando volteas A ver un programa De aceleración Que sale Pues no sé Pensando que el ecosistema De inversión Es como ese En Silicon Valley Pues vas a tener Un resultado diferente Que si lo piensas Desde el lado local Y entendiendo Quiénes son los inversores Que hoy están invirtiendo En Latinoamérica Valuaciones Tipos de rondas Industrias Etcétera Entonces creo que Pues cada uno Como emprendedor Y como emprendedora Tiene que ir y buscar Cuál es el programa Que le resuena Para sus necesidades Para el camino Que ve hacia adelante En su empresa Entonces quizá Con eso termino Para tampoco hacerlo Tan largo Pero en cuestión De cuándo Y cómo Como desde el lado De la empresa Decidir si hacer Un programa de aceleración La cosa más importante Que yo diría Es que no todas Las aceleradoras Son iguales Y de hecho Por eso Nosotros estamos tratando De definir algo Propio Que nos caracterice Como 500 Desde Latinoamérica Habla hispana Porque cada aceleradora O sea No es como un MBA Que quizá Hay diferentes universidades Pero entiendes Más o menos Que están dentro Del mismo segmento Realmente vemos Aceleradoras De todo tipo Desde corporativas Algunas sponsoradas Por gobiernos Otras con un fondo Vemos algunas Que tienen programas Que incluyen inversión O algún tipo De equity free grant Otras que no Vemos algunas Que están Generando un propósito Más de acercar Cosas estratégicas A un corporativo En fin Entonces creo que Más que la pregunta De si debes o no De hacer una aceleradora Y en qué momento Más bien Es una pregunta De qué aceleradora Es la que más resuena Para lo que estás tratando De lograr en este momento Acercarte A conocer eso Y mi recomendación Más grande sería Siempre Platiquen con exalumnos Y exalumnas O alumni De esos grupos Para que realmente Sepan cómo fue su proceso Cómo les agregó valor Y si volverían A pasar por ese programa Muy bien Gracias por eso Santiago Y por cierto A mí no me gusta Elegir favoritos Pero sí le puedo decir A la gente Que 500 hace Un trabajo increíble Para Latinoamérica La realidad es que Somos privilegiados En la región De tener un grupo Como ellos Maricel ¿Te parece si tú Agarras a nuestros Invitados de Costa Rica? Sí Alan ¿Cómo estás? Hola Maricel Cristian Un placer estar con ustedes Y obviamente Nuevamente también Con Eduardo Daniel Y Santiago Y gracias al BIT Por la invitación Buenísimo Alan Entonces Queremos empezar Porque similar a Santiago Nos contés un poquito De carao Industrias Áreas a las que se enfocan Y también un poquito De tu rol Dentro de carao Y la pregunta Que tenemos En particular Para vos Es en Costa Rica ¿Qué oportunidades Destacarías Para todos los que Están interesados En invertir? ¿Cuáles son esas áreas Que en Costa Rica Tal vez están Creciendo o efervescentes En este momento? Claro Buenísimo Bueno No hice una introducción propia Mi nombre es Alan Borujovic Soy socio fundador De carao Ventures Managing Partner De la firma Somos un fondo Centroamericano Desde el origen Invertimos obviamente También fuera de Centroamérica Pero Centroamérica Es una región Digamos de prioridad Para nosotros En industrias Somos agnósticos Vemos oportunidades En distintas industrias Por supuesto Hay sectores Que nos gustan En particular Hemos hecho Inversiones en Health Tech En Enterprise Software as a Service Construction Tech Inteligencia artificial Un montón de cosas En donde queremos Seguir Seguir invirtiendo Pero estamos abiertos A ver Oportunidades En diferentes Otros sectores Estamos enfocados También en Early Stage Tal vez un poquito Más avanzados Digamos Que lo que Busca usualmente Una aceleradora Pero hacemos igual Inversiones desde Pre-Seat Hasta Serie A Y típicamente Como Follow-On También hasta Serie B Y bueno El rol Nosotros somos una firma Relativamente pequeña Entonces aquí Todos hacemos de todo Entonces Realmente no hay un rol Particular que yo tenga Dentro de la firma Pero obviamente Buscando Buscar Digamos Una mejor estrategia Y avanzar Los intereses Obviamente De nuestros inversionistas Y promover El emprendimiento En la región En cuanto a Lo que preguntabas Digamos Un poco Las etapas Y Mencionabas También O sea El tema Digamos De aceleradora O cuando Digamos Ya está En una etapa Más avanzada Para recibir Un seed round Sería Se diría que Eso ha cambiado Un montón Cuando empezamos Originalmente Las etapas Estaban mucho más Definidas Digamos Había seed round Pasabas a Serie A Digamos De manera directa Ahora Hay un montón De rondas Intermedias Hay pre-seed Hay pre-CVC Hay mucha gente Que hace Los seed rounds En varias etapas Las rondas También han aumentado En tamaño Aunque sigan Siendo categorizadas Como CVC Y las valoraciones También Entonces yo creo Que ahorita Es un poco confuso Pero Pero bueno Está claro Digamos Que lo que buscan Digamos Un inversionista Early stage Es encontrar Buenos equipos Obviamente Que estén tratando De resolver Problemas relevantes De la región En la que operan Y bueno Que en el momento En que nosotros Invertimos Buscar equipos Que ya hayan Encontrado Ojalá Un product market fit O tengan un poco De tracción En el mercado Que puedan demostrar Y que el capital Que nosotros Estamos invirtiendo Les ayude A escalar En una primera etapa Y bueno Temas relacionados Te diría Que con Con lo que buscamos O lo que más bien Nos ahuyenta Digamos De una inversión Obviamente Nos gustan Los equipos diversos Altamente complementarios Ojalá Desde el inicio Y yo creo Que esta es una parte Bastante sensorial La mencionaba Santi Más temprano En el Ocean side chat Que ese A veces uno sale Digamos De una reunión Y sale abrumado Digamos De todo lo que aprendió De la emprendedora Y esas son Digamos Las reuniones Que uno sabe Que uno quiere invertir En esas oportunidades Si uno tiene una reunión Y usualmente Ya ha escuchado Digamos Tres veces O cuatro veces El mismo tipo de negocio No hay un secret sauce Digamos Una salsa secreta Uno no ve Una diferenciación importante Uno sabe Digamos Que eso no va a pasar En cuanto Deal breakers Digamos Yo te diría Que son más Relacionados Te diría Como Potencialmente Con temas De ética O temas De trustworthiness Que como sabemos En etapa temprana Como los inversionistas Todos nosotros Tomamos posiciones En participaciones Pequeñas En las compañías Es muy relevante Poder confiar En los emprendedores Entonces eso es un poco Sobre nosotros Y nuestra estrategia Muchas gracias Por eso Alan Quiero presentar también A Daniel Granada Me encantaría Que también nos cuentes Un poquito Sobre tu fondo Cuáles En qué áreas Están Enfocados Y qué nos cuentas De la región Y también quisiera Preguntarte Sobre qué cosas Hacen que un deal Progrese O se bloquee En la región Nos encantaría Conocer un poquito Más de tu experiencia Perfecto Cristian Muchas gracias Y mucho gusto A todos Qué bueno Ver caras Conocidas Y conocer A colegas Nuevos Pues a ver Les cuento De mí Mi nombre Daniel Granada Soy socio En Pomona Yo soy Hondureño Y estoy viviendo En tu país Cristian Desde hace cuatro años Aquí en Guatemala Junto con el resto Del equipo De Pomona Pomona Es una firma De gestión De fondos De inversión De impacto Nosotros estamos Buscando Empresas Que tienen No solamente El potencial De crecimiento Sostenible Financiero Sino también La oportunidad De generar Algún impacto Positivo Social Ambiental En la región Y entendemos Impacto Como la combinación De ambas Sin rentabilidad Y sin Crecimiento Sostenible No hay impacto Así que Van de la mano Para nosotros Hemos estado Invirtiendo Desde hace Varios años En empresas Con un fondo Piloto De dos millones De dólares Que utilizamos Realmente Como un piloto Hicimos Inversiones Tan pequeñas Como 25 mil dólares Y tan grandes Es como 250 mil dólares Utilizando una variedad De instrumentos Que creo que Eso es algo Que quizás Nos diferencia No sé Tal vez Dila También También Eduardo Hace inversiones De Mezzanine Aparte De Equity Puro Pero Por ahí Vamos a hablar De ese tema Un poquito Más adelante Este fondo Piloto Nos ayudó A construir La tesis De inversión Del fondo Actual Que estamos Por lanzar Ya estamos Cerrando En este Segundo Fondo Es un fondo De 30 millones De dólares Con el que Pensamos Hacer inversiones Tickets De 500 mil A 2 millones De dólares Por inversión En tres Grandes Sectores Agroprocesamiento Es uno Porque estamos Enfocados En Centroamérica Creemos Todavía Que el Agro Tiene mucho Que hacer Para Innovar Y para Pues Capturar Más del valor De esos productos Agrícolos Aquí en la región Procesamiento Agrícola Es uno Grande Servicios Básicos Que son Educación Salud Vivienda Y luego Energía Y agua Temas Importantísimos Para ayudar A que Nuestros Ciudadanos Pues Tengan La seguridad De quedarse En nuestros Países Y poder Crecer Acá Y por último La economía Digital Que Obviamente Hemos visto Una aceleración Importante En el número De empresas Que están Naciendo O buscando Formas De llevar Sus productos Y servicios A través Del internet A sus Clientes Obviamente El caso De Platzi Es un caso Muy reconocido Acá en Guatemala Pero Pero sabemos Que hay otros Y sabemos Que En los próximos Cinco años Van a haber Ganadores En ese Gran sector De economía Digital Nosotros Lo vemos Desde el punto De vista De inversionistas De Mezzanine En el que Podemos invertir Desde la Empresa Cablera Pequeña Que está Creciendo Rápidamente Para conectar A más Usuarios En internet Hasta La empresa De última milla En logística Que está construyendo Warehouses Alrededor de la región Para poder Servir mejor A los clientes De todas estas Nuevas empresas De e-commerce Pasando por Plataformas De pagos Y Fintechs Edtechs Healthtechs Todos los techs Así que Eso es lo que hacemos Mi rol En el negocio Como dijo Alan Somos un equipo Muy pequeño También Somos cuatro En el lado De inversión Así que Yo Yo hago Desde el café Hasta Relación Con inversores Y Obviamente El trabajo Que nos queda Ahorita De frente El más duro Es Seguir construyendo Un pipeline Robusto De oportunidades De inversión Del que Pues Podamos Sacar A empresas Ganadoras Con un fondo De 30 millones Tickets De 500 A 2 millones Vamos a invertir En 15 A 20 Empresas Así que La tarea Es Encontrar De los 15 O 20 Empresas Ganadoras En los próximos Cinco Anos En las que Queremos Invertir Y tu Pregunta Cristian Si me la Recordas Fue ¿Qué ¿Qué Cosas Sientes Que están Bloqueando Ya que Vas a Elegir Estos 15 ¿Qué Cosas Hacen Que Estos Deals Sucedan O Se Bloqueen Desde De la Experiencia Que Han Tenido Ustedes En la región Bueno Mira En el Caso Específico De Centro América Que Es Donde Vamos A Concentrar El 80% De Nuestro Interés Y Nuestras Inversiones Hay Muchas Barreras Muchísimas Yo creo Que La Principal Desde Afuera Es Encontrar Lo Que Nosotros Vemos De Nuestros Limited Partners La Pregunta Que Nos hacen Siempre Es ¿A Dónde Vas Antes Entonces Ese Siempre Va a Ser Un Reto Encontrar Empresas Especialmente En nuestro Caso Que Estamos Buscando Early Growth Que Es Una Etapa De Crecimiento Que No Existe Nosotros Nos Reinventamos Estamos Buscando Empresas Que Están Que Tienen Atracción Que Tienen Varios Seños De Operar Como Equipo Juntos No Estamos Invertiendo En Emprendedores Solos Y Que Tienen Ese Grit Resilencia Que Han Visto Que Se Han Encontrado Con Barreras Pero Que Han Logrado Seguir Adelante Y Que Tienen Cierto Éxito En El Mercado A Traves De Ventas Pero Esa Y Atraer Capital Nosotros Mira Yo Vine A Guatemala Con La Idea De Montar Este Fondo Junto A mi Socio Rich Ambrose Hace Cuatro Años Me Mudé Con Mi Familia Para Acá De Washington D.C. Y La Idea Era Que En 18 A 24 Meses Íbamos Estar Ya Con El Fondo Operando Y Haciendo Inversiones Como Las Que Teníamos Planteadas Y Hoy Cuatro Años Después Apenas Ahora Estamos Listos Para Arrancar La Región Enfrenta Miles De Retos Desde Macroeconómicos Políticos Inestabilidad En Algunos De Los Países Que Limitan La Estamos Construyendo Apenas Todavía Como Región Y Obviamente Hay variaciones Grandes Entre Guatemala Costa Rica Honduras Y Costa Rica Sí Es La La Geografía Nuestra Presenta Barreras Importantes Pero Barreras Desafíos Y Alianzas Sí Y Las Alianzas Son Claves Y Por Eso Estos Estos Foros Para Conversar Y Compartir Ideas Siempre Son Relevantes Nosotros También Bueno Te cuento Muy Rápidamente Un Comercial Pequeño También Tenemos Un Programa De Aceleración Desde Manejadores De Nuestra Fundación A Donde Nosotros Tener Este Programa Es Poder Trabajar Con Empresas Que Están En Etapas Más Tempranas De Las Que El Fondo Puede Atender Y Poder Ir Conociendo Estos Emprendedores Desde Temprano Nos Enfocamos En Un Programa De Aceleración En Tecnologías Agrícolas Y Food Systems Entonces Es Ayuda A Mantener Esas Alianzas También En Etapas Más Tempranas Darnos A Conocer Y A Oír Esos Lazos De Comunicación Que Son Importantes Especialmente En Una Región Donde Poco Capital Total Gracias Por Eso Gracias Gracias Un gusto Cristian Seguimos Con Eduardo Eduardo Nos Encantaría Que Nos Cuentes Un Poquito También De Dilda Capital Y La Pregunta Que Tenemos Para Ti Que Es Clave Investigando Un Poco Del Fondo No Los Conocía Me D Cuenta Que Ustedes Acaban De Lanzar Un SPAC Creo Que Es Interesante Hablar Un Poco De Eso Porque También Nos Podemos Hablar De Herramientas Más Sofisticadas Para Inversión Y Este Tipo De Iniciativas No Las He Visto Tan Comúnmente En Latinoamérica Me Encantaría Que Nos Cuentes Un Poquito Qué Significa Cómo Lo Hicieron Por Qué Lo Hicieron Sí Claro Muchísimo Gusto Y Qué Bueno Verlos A Todos Creo Que Para Llegar A La Pregunta Vale La La Historia De Dila Cómo Empezamos Y Por Qué Hemos Llegado A Esto Como Que En La Evolución Puntualmente Ahorita Estamos Invirtiendo Nuestro Cuarto Fondo Es Un Fondo Que Queremos Que Sea De 70 Millones De Dólares Más O Menos Estamos Ya Con Anterior Fui Banquero De Inversión En Nueva York Y La Historia Romántica Es que Alejandro Que Era Emprendedor Intentando Buscar Capital Me Busca Y Yo No sé Si Muy Naive Me Le Digo Pues Ha De Hablar Muchos Fondos De Venture Capital Habla Con Ellos Y Que Tienen Capital Y Evidentemente Para Nuestra Sorpresa No había Absolutamente Nada Poco A poco Y Por Oportunidad Y Entonces Ahí Lanzamos Lo que Lo que Nosotros Que Llamamos Deal A Uno Que Realmente No es Un fondo Es Un Pequeño Club Inversionistas Donde Acabamos Haciendo Inversiones Como Por Tres Cuatro Millones De Dólares Para Ser Súper Honestos Con No Demasiada Tesis Ni Sofisticación Simplemente Buscando Emprendedores Que Tenían Algo Interesante En El Mercado Y Con Una Tesis En Ese Momento Súper Mexicana Y Esto Lo Hacíamos Medio Part Time Como Que Liderando Estos Deals Yo En Ese Momento Me Fui A la Maestría Y Saliendo De La Maestría Hice Un Search Fond No Se Conocen El Concepto Pero Bueno Es Un Vehículo Con El Que Sales A Buscar Una Empresa Para Tomar Un Rol Operativo Y Compré Una Empresa Software Para La Industria La Construcción Que Operé Durante Seis Años Y Paralelo A Esto De Mi Pasada Por Esta Empresa Software Es Donde Hicimos Este Primer Fondo Y Luego Eso Maduró A Un Fondo Ya Nuestro Primer Fondo Institucional Que Empezamos A Ver Un Poquito Más América Latina En General Pero Todavía El 30% Era Fuera Hicimos Dos Inversiones Y Luego Cuando Yo salgo De la Operación De En Control Hicimos Una Operación Donde Recompramos A Muchos De Los Inversionistas Quedó Una Persona Operando Y Yo Me Quedé En El Consejo Junto Con Alejandro Full Time Levantamos DILA3 Que Es Un Fondo O Evolucionando Poco A Poco Muy Regional Hoy Hicimos 20 Inversiones En Ese Fondo Y 19 De Esas 20 Empresas Tienen Presencia Regional Algo De Adicional Algo En El Mercado Hispano En Estados Unidos Incluso Algunas Empresas Que Se han Logrado Expandir A Europa Y Eso Nos Llevó Ahora Ese Fondo Lo Tenemos Totalmente Invertido Y Estamos En El Proceso De Levantar Este Nuevo Fondo Puntualmente Queremos Replicar Queremos Que El Fondo 3 Estuvo Una Tesis Pues Bastante Buena Y Es Un Fondo Que Se ve Muy Bien Y Lo Queremos Replicar Con Este Cuarto Fondo Buscando Empresas En Preseria Quizás Un Poquito Más Adelante Don Santiago Y Afortunadamente Tenemos A Los Santiago Que Hace Que Encuentra Ahí Estas Empresas Que Logra 700 Y 2 Millones De Olares Con La Intención De Poder Hacer Mucho Follow On Y Luego Cuando Hablamos De Las Industrias La verdad Es Que Super Agnósticos A Sector O Eso Decimos Pero Al Final Cuando Ves Nuestros Portafolios Acaban Pareciendo Mucho A Lo Anterior También Más En Consumo Retail Todo Este Tema De Market Places Y Commerce Que Lo Entiende Bastante Bien Pero También Hemos Hecho Inversiones Donde Nos Está Yendo Bien En Temas De Movilidad En Temas De PropTech Que Yo Hacía En Empresas Software Porque Estaba Dirigido A Construcción Y Desarrollo Imobiliario Y Bueno Fintech Fintech Como Un Tema Súper Amplio Sector Y Buscando Empresas Donde Tengamos Donde Podamos Ver Claramente Que En El Corto Plazo Hay Capacidad De Expansión Regional Entonces Todo Lo Que Es Desde México Hacia Centro América Y Sudamérica Pero También Estamos Fondeando Empresas Que Nacen En Otros Países Y Que Se Van Expandiendo Hacia La Región Entonces Bueno Esa es Un Poco La Historia Y Entonces Cuando Vemos Como Todo Espectro Cuando Empezamos Muy Chiquitos Para Darte Una idea Y Creo Que Esto Es Súper Relevante Para Para El Contexto Del Emprendedurismo Venture Capital En México Y Sobre Todo En América Latina Es Que Cuando Nosotros Empezamos Esto En El 2010 Más O menos Toda La Industria De Venture Capital En México Era De 27 Millones De dólares Y Por ahí de 150 Millones De Dólares En América Latina Entonces Es Realmente Inexistente Y De repente Si Nos Vamos A 2019 2020 Que Los Números Son Más o menos Parecidos México Agarra Son 650 Millones De Dólares Y Casi 5.000 Millones De Dólares En toda La región Evidentemente Brasil Ahí Con Una parte Importante del Capital Pero Mucho de esto Evidentemente Por Fondos Como Nuestro Y Como De Los Que Estamos Aquí En Esta Llamada Que Somos Más Locales Pero Lo Que Hemos Visto En Los Últimos Dos Años Es La Llegada De Varios Fondos Grandotes Extranjeros Que Vienen A Poner Cheques Súper Súper Grandes Y Que Son Acaban Siendo Socios Bien Importantes Para Fondos Como Nuestro Porque Complementan O Entran En Rondas Más Ahí es Donde Empezamos A ver Una Oportunidad Grande Para Efectos Del Spark Si Nosotros Pensamos En El Espectro De Cómo Está Construida La Cadena De Valor Del Venture Creo Que Se Están Cubriendo Ya Varias Etapas Pero Empezamos A ver Que Muchas Empresas Nuestras Ojalá Muchas Pero Cinco Empresas Por Ejemplo El Portafolio Empezaron A Levantar Rondas De Capital De Quiere decir Que Allá Fuera Hay Muchísimas Y Las Tenemos Bastante Identificadas Y Creemos Que Hay Hoy En El Mercado 30 O 40 Empresas En América Latina Que Pueden Buscar Tickets De Más 50 Millones De Dólares Y Es Entonces Que Nos Asociamos Con Una Persona Que Trabajaba En Credit Swiss Que 19 De Abril Estamos Ahí En El Proceso Del Road Show Justamente Con 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 Esta Persona Jorge Que Nos Ha A Entonces Lo Que Queremos Es Encontrar Ese Camino Completo De Que Nuestro Vehículo Este SPAC Pueda Darle Salida A O Una Inversión De Capital En Estos Tickets De 50 Plus A Empresas En América Latina Y Ojalá Si Pensamos En Que Venimos Construyendo Desde Muy Chiquito Etapas Muy Tempranas Toda La Evolución Ojalá Podamos Nosotros También Como Plataforma De Vila Darle Liquidez A Algunos Fondos En Una Empresa Ya De Un Tamaño Grande Maravilloso Gracias Por Contarnos Eso Y Éxitos Ahora En Abril Con El IPO Del SPAC Tenemos Tiempo Para Otras Cuantas Preguntas Maricel Nosotros Teníamos Algunas Preguntas Preparadas Y También Hemos Tenido Varias Preguntas Del Público Entonces Vamos A Tratar De Hacer Esto Un Poco Rapid Fire Y Si Pueden Ser Así Como Súper Concisos Sería Épico La Primera Pregunta Es Queríamos A ver Cuando Un Emprendedor Tiene Cual Problema Van A Ustedes Que Nos Diferencia Como Fondo Que Digamos Si Yo Soy Una Emprendedora Que Nosotros En Nuestra Vida Anterior También Fuimos Operadores Entonces Como Que Empieza A Haber Bastante Comunicación Con Los Emprendedores Relativo A Temas Muy Del Día A Día Creo Que Nuestro Fuerte En Dila Es Comercial En el B2B Pero Bueno Pues No Dejamos De ser Psicólogos Y Amigos Y Acompañantes De Vida En el Proceso Buenísimo Alan Santiago Si Bueno Nosotros Yo Creo Que Lo Ideal Obviamente Es Preguntarle A Los Emprendedores En Nuestro Portafolio Pero Yo Pensaría Que Bueno Y Por La Configuración Nuestra La Gente Nos Busca Como Un Socio Estratégico Además De Solamente Un Socio De Capital Nosotros Desde El Inicio Hemos Visto Un Montón De Oportunidades Hemos Visto Más De Cuatro Mil Oportunidades Para Seleccionar Un Portafolio De Solo Diez Compañías Y La Razón De Eso Es Porque Queremos Dedicarle El Tiempo A Las Compañías En For Que Nos Complementa Muchísimo Digamos En Toda La Área De Corporate Building Digamos Alrededor De La Técnica De Un Negocio Ayudarle A Construir Empresa Y Por Otro Lado También Tenemos La Inteligencia Común Digamos De Nuestra Base De Inversionistas Como Decía Eduardo Nosotros Empezamos Como Un Club De Inversionistas Que Creció A Más De 40 Miembros Y Es Inversionistas Son Sofisticados Con Con Conocimiento De Una Variedad Digamos De Sectores Y Todo Eso Tratamos De Convertirlo En Valor Agregado Para Las Compañías En Las Que Invertimos Entonces Nosotros Nos vemos Más Como Un Socio Estratégico Que Va Hombro Con Hombro Con Los Founders De Las Compañías Y No Tanto Solamente Un Proveedor De Capitán Perfecto Santiago ¿Tú Camino También Desde 2009 2010 Porque Quería Que Existiera Algo Que Me Pudiera Ayudar A Mí En Mi Camino Emprendedor Y Entonces Llevamos Una Década Tratando De Resolver Esa Pregunta ¿Qué Es Ese Algo Que Necesitas En Esa Etapa Temprana Y Pues Digo Lo Hemos Hecho A Tener De Diferentes Formatos Hoy Hemos Participado En 210 Inversiones Y Ten En El Proceso De La Construcción De Esa Idea Proyecto Producto Equipo En Etapa Temprana Un Tema Fuerte De Experiencia De Lo Que Hemos Vivido En Estos 10 Años Y Que Como Comunidad Pues Tenemos Acceso A Algunas Empresas Que Han Tenido Mucho Éxito Algunas Que Tenido Mucho Fracaso Y Que Nos Ayudan A Evitarlo Y Por Último Yo creo Que Esa Parte Del Network De La Comunidad Que Hemos Construyendo Que Creo Que Es Bastante Interesante Entonces Lo Resumiría En Que Cualquier Empresa Que Esté En Etapa Temprana Donde Todavía No Puede Sentarse A Presentar Una Serie A Porque Tiene Un Plan De Crecimiento Creo Que Le podemos Ayudar A llegar Ahí De La manera Más rápida posible Y Daniel Si Yo te Que Como Nos Enfocamos Tanto En Centro América Como Dijo Alan También Ayudamos Muchísimo A las Empresas A Regionalizarse Empresas Que Están En Guatemala Y Quieren Conquistar México Les Decimos Bueno Primero Vamos A Salvador Vamos A Honduras A Conocer Cómo Funciona La Operación En Otros Países Más Pequeños Antes De Dar Un Bocado Tan Grande Entonces Esa Red De Contactos Que Esa Donde Más Brillamos Especialmente Por El Tipo De Empresas Que Estamos En Las Que Estamos Invirtiendo Que Están En Etapa Un Poquito Más Avanzada Quizás Ya Conquistaron Su País Y Si Están Viendo Hacia Afuera Para Buscar Crecimiento Entonces Esa 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 Creo Yo Que Esa Red De Contactos Es Nuestro Super Power Perfecto Maricel Bueno Ya estamos En el Tiempo Pero Yo Voy A Hacer Una Más Así Súper Rápido Porque Nada Más Tienen Que Decirme Un Nombre Pero Esta Me Da Demasiada Curiosidad ¿Cuál Es La Empresa Que Han Pasado Y Que Ahora Es Como No Puedo Creer O sea Como saben Como Cuando Una empresa Hace IPO Y Están Todos Esos Emails De La primera vez Que Tiene Y Verlas Pasar Lo Que No Se Vale Es No Verlas Y Entonces Viviendo Con Ese Lema Desgraciadamente Por X O Y Hemos Dejado Pasar Varias Muy Buenas Creo Que La Que Más Duele Evidentemente Es Cabac Donde Teníamos Un Termship Donde Estábamos Listos Para Invertir Avanzadísimos Y Se nos Atrasó Un Poco El fondo Y Desgraciadamente No Pudimos Hacerlo Hoy Salió Una Noticia Que Levantar La Nueva Ronda Cuatro Mil Millones Entonces Ya cambio De Tema Para No Acordarme Y No Este Pasar Perdón Perdón Lo que quiero decir Para todos Los emprendedores Es como A todos Nos han Pasado Alguna vez Lo importante Del lado De los Emprendedores Es que No Los Olvidaremos Cuando Pasaron Siempre Nos Acordaremos De Ustedes Eso Es Lo Más Importante Que Tienen Que Santiago ¿Cuál Citar A Carlos Y A Roger Y A todo El Equipo Que Lo que Han Hecho Es Increíble Si Definitivamente Digo Hay Ando Yéndonos Hacia Otro Lado De La Conversación Que Nos Están Invitando Aquí Pero De Verdad Este El Escuchar Hoy Una Empresa Levantando 400 Millones De Dólares Y Escuchar Los Números Que Decía Eduardo Del Ecosistema Hace Diez años Donde Eso Era Dos Tres Años De Toda La Industria Entonces Creo Que Eso Es Bien Interesante Respondiendo Respondiendo a la pregunta Pues sí También Nosotros Analizamos Como Dos mil Empresas Cada Seis Meses Y Pues Hay Una Cantidad Muy Grande De Empresas En Las Que Han Pasado Después A Es Que Hay Una Necesidad Muy Grande De Capital Para Esta Etapa Nosotros En El Batch Pasado Recibimos Dos mil Ciento Siete Empresas Y En Esta ocasión Seleccionamos Siete Y De Verdad Hay Espacio Para Otras Diez Veinte Cincuenta Cien Inversiones En Nuestra Etapa Entonces Ese Sentimiento Nos Queda Muy Fuerte Siempre Sin Importar Cuál Es El Outcome O Sin Importar O En Diez Veces Más Empresas Porque El Ecosistema Lo Necesita Entonces Más Allá De Satisfacer La Respuesta Del Morbo Con El Nombre De Una Empresa Yo Lo único Que Diría Es Que Siempre Nos sentimos Frustrados De Que Sabemos Que Tenemos que Hacer Diez veces Más Bien Te Saltaste Pero Vamos A Pasar Alan ¿Tú? Sí Yo Creo Que Nuestro Caso No es Como Eduardo Digamos Que Tuvo Ya Un Term Sobre La Mesa Y Todo Lo demás Pero Digamos Tal vez La 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 Es Que Cuando Adrián Y Yo Estábamos Empezando Carajo Al puro Principio Todavía Yo creo Que No teníamos Ni Un Solo Inversionista Inscrito Nos Vino A visitar En Lo que En ese Momento Era Nuestra Oficina David Vélez Un Buen Amigo De Nosotros De Adrián En Particular Y Él Estaba Justo Decidiendo Que Iba Empezar Saliendo De Sepoy Y Decidiendo Que Iba Empezar Nuban No nos Ofreció Necesariamente Invertir Pero Ese Era El Momento En El Que Nos Debimos De Haber Lanzado Y Decirle Mira Lo que Sea Que Vayas A hacer Te pongo Un poco Hoy Hoy Es Buen Día Para Hacerte Sentir Mal Con Él Con Que Llegó A los Billion List De Forbes Segunda Persona En Colombia Segunda Persona Pero Bueno No fue Exactamente Hoy Día No calzaría Digamos Con Nuestros Criterios De Inversión Y Un montón De Cosas Pero Pero Bueno Parte De Lo que Resolvimos Es Que Como Decía Eduardo Los Club Deals Son Un poco Más Difíciles De Organizar Hoy Día Ya Estamos Levantando Nuestro Nuestro Primer Fondo Pronto Y Eso Nos da Muchísima Más Discreción Para Brincar Digamos A Esas Oportunidades Con Muchísima Más Facilidad Digamos En cierta Forma Pero Si Esa No Se Nos Va A Olvidar Perfecto Daniel Si tú Tienes Una Empresa Para Decir Esa Pregunta Es muy Difícil Me Estás Quediendo Que Hable De Aquella Ex Novia Enfrente Posiblemente Mi Esposa Que Puede Estar Escuchando No Pasa Nada Tampoco Lo Tienes Que Hacer Cuando Nosotros Estamos Viendo 200 Oportunidades Al Año Entonces Perdón Daniel Lo Perdí Escuchan Sí 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 200 Oportunidades Al Año Y 200 Oportunidades Al Año Estamos Buscando Cebras Más Que Unicorn Estamos Buscando Empresas Que Tienen Ese Potencial De Darnos Un Dos A Un Tres X De Retorno En Lugar De Realmente Sacarla Del Parque De Un Solo Batazo Obviamente En mercados Como México Colombia Ecuador Donde También Podemos Invertir Vamos A tomar Un poquito Más De Riesgo Y Ahí Si podemos Estar Buscando Oportunidades De Capital Riesgo Pero 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 Bueno No No Tengo Una Así Que Te Pueda Mencionar Que Todos Conozcan Hay Una Quizás Que Conocimos Muy Temprano Pero Igual A Lo Que Mencionó Alan No Calificado Con Nuestro Criterio De Inversión Que Finalmente Es Una Fintech Muy Éxitosa Ahora Y Tuvo Un Éxit Estratégico Con Una De Las Cell Phone Service Providers Y Bueno Muchísimas Gracias Lo único Que Queríamos Con Esta Pregunta Es Si Hay Emprendedores Ahí Es decir Que A Todos Hasta Los Mejores De Los Mejores Algún Increíble Emprendedor Les Ha Pasado O Inversionista Y Hay Que Seguir En La Lucha Cristian Quiero Quiero Agradecerle Daniel A Eduardo Santiago Alan Y Obviamente Maricel Gracias Por La Compañía Algo Importante Estamos Todos Con Un Poco Más De Tiempo Y Un Celular En La Mano Que Se Nos Pegó Más Fuerte En La Última Pandemia Así Que Si Quieren Seguir La Conversación O Hablar Con Alguno De Ustedes De Ellos Los Invito Vayan A Buscarlos A LinkedIn Vayan A ver Los Sitios Web De Sus Fondos Mándenles Un Correo Hoy No Es Orgulloso Partner De Andrisen Horowitz De El Salvador Compañero De Desveladas En Clubhouse Desde Que Nos Conocimos Por Allá Así que Gabriel Un Gusto Y Qué Bueno Tenerte Por Acá Gracias Cristian Así Es Como Conocí a Cristian Por Medio De Clubhouse Y Hemos Desarrollado Una Amistad Excelente Y Trabajando En Cripto En La Región Mucho Así Que Emocionado Por Eso Y Gracias Cristian Por Darme Clases De Cómo Ser Moderador También Aprendí Mucho Bueno Con esto Tomo La Palabra Y Les Digo Bueno Es Un Placer Estar Aquí Esta Mañana Con Ustedes Como Mencionaba Cristian Yo Soy Socio De La Firma Andrisen Horowitz Y Soy Orgulloso De Ser De El Salvador Para Darles Un Poco De Contexto Acerca De Mi Historia Yo Crescín Así En El Salvador Tenía De Una Edad Temprana Dos Cosas Muy Claras Que La Fe Mueve Montañas Y Que La Única Forma Que Un País Como El Salvador Pudiera Llegar Del Cero A Uno Como Lo Define Peter Thiel Es Por Medio De La Tecnología Entonces Así Es Como Empecé Mi Carrera Estudiando Ciencias De La Computación Luego Me Fui De Salud En Estados Unidos Para Poder Liderar La Estrategia Corporativa Y Luego Ahí Es Donde Yo Empiezo A Escribir Mi Tesis De Inversiones Y Termino Como Socio En La Firma De Andreessen Horowitz Hoy Tengo El Orgullo De Compartir El El Forum Con Grandes Emprendedores De La Región También De Centro américa Y Que Si Están Afuera Se Quieren Están Viendo a Centroamérica Como Un Mercado De Expansión Entonces Quisiera Que Que Se Presentaran Hoy Comparto El Forum Con Alejandro Argumedo El Cofundador De Hugo Alejandro Verga De Fundador De Juli Florence French De Cofundadora Leal Y Juliana Juliana ¿Cómo Pronuncio El Apellido Echeverry Echeverry Perfecto Directora de Expansión De E-Banks Entonces Si me Pudieran Dar En ese Orden Una Previa Introducción Para Para El Panel Sería Excelente Chévere Buenísimo Gracias José Gabriel Y Gracias También Por La Invitación Al Yo soy Alejandro Argumedo Fundador Y CEO De Hugo Soy El Salvador Hugo Somos La Empresa Líder De Delivery A Nivel Centroamericano Bueno Arrancamos 2016 Cuando E-Commerce Todavía No No Existía Casi En la Región Y Ahora Bueno Ya operamos En toda La Región Y En el Caribe También Me llamo Alejandro Vega Soy el Fundador Y CEO De Juli Somos Una Empresa En Software En Salud Digital Soy De Costa Rica Y En Este Momento Estamos También En Toda La Región En Centro América Y En México Hacemos Soluciones Para que Los Doctores Puedan Mejor Atender A Sus Pacientes Hola A todos Mucho gusto Soy Florence Frech Al igual Que Gabriel Y Alejandro Soy De El Salvador Qué Emocion Tener Tantos Compatriotas En Compartir Con Tantos Compatriotas Soy Con Fundadora De Leal Leal Es La Plataforma De Rewards Y Cashback Más Grande De Colombia Y Centro América Nosotros Lanzamos Hace Cuatro Años En Colombia Y Rápidamente Vimos Centro América Como Nuestro Primer Mercado De Expansión Y Hemos Tenido Muchísimo Éxito Y Grandes Aprendizajes En La Región Es Una App Que Le Ayuda A A Mucho Mejor Quiénes Son Aquellos Consumidores Y Llegarles De Una Forma Más Dirigida Y Segmentada Buenísimo Muchas Gracias Ahí Por La Intro Y Como Les Decía Una Gran Emoción Estar Aquí Con Ustedes La Forma Que Hemos Organizado Este Segmento Es Que Vamos A Dividirlo Entre En Dos Temas Uno Es Cómo Cómo Ven Las Start De Centro América El Mundo Entonces Lo hemos Titulado De Centro América Hacia El Mundo Y El Otro Es Cómo Ven Las Compañías Globales O Del Mundo A Centro América Entonces Como Mercado De Expansión Entonces Con Eso Quisiera Empezar Las Primeras Preguntas Y Quisiera Definir Algo Que Las Preguntas Están Diseñadas Para Que Todos Podamos Participar Si Ustedes Creen Que Pueden Añadir Valor En Eso Si Quieren Pasarla Está Bien Me Me gustaría Mantener El Orden En La Que Nos Presentamos Todos Pero Más Que Feliz De Abrir El Panel Para Todos Entonces Con Eso Empiezo La Primera Pregunta Gabriel Creo Que Falta Juliana No Falto Perdón Aquí Les Cuento Mi nombre Es Juliana Echeverry Estoy Basada En Montevideo Uruguay Estoy Como Directora De Alianzas Estratégicas Unicornio Con Alcance Global Y ADN Latinoamericano Que Fue Fundado En El Año 2012 En Brasil Y El Objetivo Siempre Fue El De Cerrar La Brecha Entre Lo Que Es El Acceso A Sitios Internacionales De E-commerce Y Latinoamericanos Que Querían Comprar Justamente En Estos Sitios Para Que Pudieran Estos Sitios Internacionales Al Final Del Día Aceptar Los Medios De México Argentina Colombia Chile Perú Ecuador Bolivia Y Uruguay Y Justamente En Este Año 2021 Lanzamos La Expansión A Centroamérica Y Paraguay Y El Objetivo Es Llegar A 15 Mercados En El Primer Semestre De Este 2021 Gracias Juliana Y Disculpen Es Que En El Zoom No Vejo Todos Los Panelistas Y Se Me Ha Dido La Lista Pero Muchas Gracias Ahí Y Bueno Con Eso Pequeños Nosotros Hemos Hecho Un Par De Rondas Y Cada Ronda Lleva Su Ha Sido Compleja Y Con Diferentes Challenges Pero Nosotros Cuando Iniciamos Todo El Mundo Nos Decía Que Estábamos Locos Que Que Estábamos Haciendo Aquí Nadie Compra En Apps No Ya Hay Otros Sistemas De Delivery Que Tenían Años De Estar En El Mercado Sin Embargo Yo Había Tenido Una Experiencia Previa En Nueva York De Tratar De Levantar Capital Y Me Había Quedado En Mente El Hecho De Tener Letters Of Intent Entonces Sin Tener Nada Yo Hice Un Prototipo Pequeño En Marvel Y Me Fui A Pichar A Restaurantes Y Ya Teniendo Varios Restaurantes Que Me Habían Firmado Un Letter Of Intent Que Si Nosotros Desarrollábamos Este Producto Nos Iban A Agarrar El Servicio Me Fui A Buscar Inversionistas Locales Empezamos Friends And Family Y Así Logramos Cerrar Esa Esa Primera Ronda Yo Creo Que La Primera Ronda Ya Fue Tal Vez La Más Fácil Ya Teníamos Leros Of Intent Y Era Amigos Familia Que Creían Nosotros Ya La Segunda Ronda Ya Fue Un Poco Más Complicado Ya Internacionales Y Ese Era Un Challenge Grande Porque Voy a Invertir En El Salvador Todavía No Hay Casos De Éxito Son Mercados Pequeños Y Creo Que Si Fue Un Reto Ahí Lo Que Nos Ayudó Bastante Fue Que Ya Teníamos Un Track Record Ya En El Salvador Estábamos Operando Y Habíamos Crecido Bastante Estábamos Expandiéndonos Para Guatemala Y En Ese Momento En La Segunda Ronda Ya Estaba En Guatemala Abriendo Operaciones Y Fue Pura Persistencia O sea Ya Esa Segunda Ronda Que Fue La Ronda De Capital Que Nos Apoyó Expandirnos A Toda La Región Hicimos Por Ahí Unas 900 Llamadas Y Tuvimos Miles De No Y A veces Tú Te Desmotivas Porque Escuchas No Y No Y No Y No Pero Fue Mucha Persistencia De Saber Cosas Grandes Y Eso Nos Seguía Motivando Y Al Final Del Día Un par De Involucionistas Creyeron En Nosotros Y Después Bueno Ya La Tercera Ronda Capital Fue Un Poquito Más Más Fácil Porque Ya Teníamos Más Track Record Yo Para Agregar Tal vez La Mema Pregunta Del Tocayo Si Las Barretas Más Grandes Para Nosotros En Entrar Capital Con Inversionistas Extranjeros Era muy Obviamente Muy Complicado Porque Nuestro Mercado Era Muy Limitado Entonces Nos Enfocamos En Muchos Inversionistas Locales Entonces Igual Que Mi Tocayo Y Muchos Friends And Family Que Creyeron Nosotros Inicialmente Y Los Primeros Clientes Nuestro caso Que Los Doctores Son Nuestros Clientes Personas Afluentes Entonces Empezamos A Tocárles Bastante Las Puertas Entonces Al Inicio Yo Viva Con Dos Pitch Tech Por decirlo Así Uno Que Explicaba Nuestra Empresa Y El Otro Que Explicaba Un Startup Y Cómo Educarlos En El Tema De Invertir En Startups Entonces Yo Casi Que Tení Que Hacer Educación A Nuestros Primeros Inversionistas Y Esa Fue La manera Que Abarcamos Y Ahora En esta etapa Que Ya Estamos En Centro América Y Más Más Grande Que Nos Haga Más Invertibles Para Inversionistas Extranjeros Más Bien Esta Segunda Etapa El Año Ya Nos Vamos A En Esa 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 La Sí Mi Experiencia Fue Un Poco Distinta Con Leal Porque Nosotros Veníamos Ya Con Un Poco De Tracción En Colombia Entonces Nosotros Levantamos Nuestros Friends and Family Con Con Números De Ya Estar Operando En Bogotá En Medellín En Cali Pero Sí Fue Muy Sorprendente Como Cuando Levantamos Nuestra Segunda Ronda Nos Decían Pero ¿Qué Van I A Hacer A Centro América Como Que Era La Pregunta De Pero ¿Por qué? Y Creo Que La Manera Más Contundente De Demostrar A Los Inversionistas ¿Por qué? Es Mostrarles Los Números Entonces Para Nosotros Nosotros Lanzamos En Colombia Hace Cuatro Años Y En Centro América Nueve Meses O Seis Meses Antes De La Pandemia Y A La Fecha Centro América Representa El 40% De Los Revenues De Leal Entonces Creo Que Es Bien Fácil Únicamente Decir Ah No Pero Es Que El Tamaño Del Mercado No Está O Termina Siendo Una Distracción Para Los Fundadores Cuando La Realidad Que Cuando Centro América Se Ve Como Un Todo La Oportunidad Es Enorme Y El Y El Echo De Que Todos Los Demás Emprendedores O Las Empresas Globales Están Overseeing Centro América Porque Dicen No No Queremos Quiere Siete Miles De Oportunidades Ahí Entonces Capitalizar En Esas Oportunidades Y Llegar A A De Los Fondos Una Inversión Y Al Igual Que Mencionaban Ustedes O sea La Empresa Nace En Brasil Y El Objetivo Fue Justamente Expandir Ahora Operaciones A Centro América ¿Por Qué? Porque Lo Vemos Como Un Mercado De Gran Oportunidad Dentro De Latino América Un Mercado No Tan Explorado Pero Con Una Gran Demanda De Productos Y Servicios Digitales Y La Penetración De Internet Aunque No Es La Más Alta Más O Más Menos Están Un 60% Y Un Promedio De 8% De Compradores De Comercio Electrónico Estos Son Los Datos Que Tenemos Del Banco Mundial En 2017 Puede Ser Que Hayan Cambiado Un Poco Estos Números Pero Es La Base Perfecta Para El Crecimiento Exponencial De Lo Que Es El Comercio Electrónico Y Justamente Estamos En Una Etapa Donde El Comercio Electrónico Y Los Pagos Digitales Que Están Aún En Etapas Tempranas Con Pocas Opciones De Pagos Localizados Y De Tiendas En Línea Entonces El Objetivo De Iban Es Justamente Llegar A Centroamérica Para Ayudar Impulsar Este Proceso Conectándose Con Lo Que Es El Ecosistema Y Los Jugadores Locales Y Dando Acceso A Lo Que Son Productos Y Servicios Digitales Internacionales Esto Esta 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 Expansión También Viene Muy Acompasada Por El Interés Que Vemos De Empresas Globales Que Empiezan A Centroamérica Para Expandir Su Mercado Total En Lo Que Es Latinoamérica Y Justamente Poder Posicionarse Mejor Frente A La Competencia Esto Muchas Gracias A Todos Por La Respuesta Y Totalmente Es De Admirar Cómo Resolvieron Eso Porque Estando Del Otro Lado Inclusive Tratando De Empujar Oportunidades En Centroamérica Lo Primero Que Me Dicen El Tamaño Es Muy Pequeño Y Todas Las Barreras Que Hay Entonces Muchas Felicidades Por Lograrlo Y Es Un Caso Muy Inspirador Para Todos La Siguiente Pregunta Y Esta Me Globales Que Quieren Entrar A Centroamérica Pero Que Tiene Mucho Más Capital Y Pues Emocionado Ver Esa Respuesta Y Cómo Lo Están Pensando Porque En algún Punto Se Va A Dar Para Todos Y Me gustaría Ver Cómo Está Empezando Ese lado De la Estrategia Sí Chéder Un poco Complicado Tirar La Estrategia Pero Yo Creo Que Sí Hay Dos Cosas Tal vez En El Caso Nuestro Que Nos Que Y Uno Es Que Logramos Tener Ese First Mover Advantage Y Logramos Expandirnos Rápido Y llegar A mercados Más Rápido Que Competencias O Competidores Globales Con Más Capital Y Hay Otro Que Creo Que Nos Da Una Ventaja A Los Jugadores Locales Es Que Creo Que Podemos Adaptarnos Mucho Más Rápido A Las Necesidades Del Mercado Local Hay Competidores Grandísimos Que Tal vez Estos Mercados No Es Su Prioridad Y Es Más Su Estrategia Es Más Estándar Entonces Nosotros Los Startups De acá Creo Que Esa Es Una De Las Ventajas Más Grandes Es Cómo Puedes Moverte Y Cómo Adaptarte Muchísimo Más Rápido A La Necesidad Del Mercado Y Hay Dos Es Tal vez No Solamente Cómo Nosotros Los Startups Podemos Defendernos De 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 Estos Competidores Globales Sino Que También Cómo Eventualmente Podemos Hacer Ese Cultural Shift De Que La Sociedad Y Los Países Empiecen A Apoyar Más A Los Emprendedores Locales Y No Y Porque Está Esa Esa Percepción De Probablemente Mejor Entonces También Tenemos Que Cambiar Un Poco Esa Esa Cultura Y Que La Sociedad Empiece A Apoyar Más Estos Emprendimientos Y Esos A Los Startups En Emprendedores Locales Se Nos Va A Ser Mucho Más Fácil Crecer Siguiendo El Orden Vamos A ver Un Más Uno A Lo Que Dejo Mi Tocayo El Tema Que Como Nuestra Prioridad De Nuestro Mercado Más Importantes Entonces Nos Da Una Ventaja En Si En Nuestro Caso Es Un Poco Diverente Porque Nosotros Estamos En Salud Digital Y En General Salud Digital Va Un Poco Más Atrasada Es Una Industria Un Poco Más Lenta Comparado Con Datos Que Me Refiere Si Nuestros Doctores Nos Usan Y Agregan Cada vez Más Datos De Sus Pacientes En Nuestro Sistema Sus bases De Datos Y Su Relación Con Nuestros Es Más Fuerte Que Cuesta Mucho Después Que Se Pasen A Otra Plataforma Eso es Uno Y Dos A Integración También Por ejemplo Nuestros Doctores Facturan Y Tienen Que Estar Conectados Con Los Ministerios De Cien De Los Diferentes Países Entonces Para Que Un Player Grande Venga No Solo Tiene Que Generar Ese Software Para Los Usuarios Sino Tienen Que Tienen Todas esas Integraciones Con Un montón De Players Diferentes Para Generar Valor Del Valor Que nosotros Entonces así A través De Datos e Integraciones Es como lo hacemos nosotros Si Más Más Dos de Mi lado Lo que dicen Los Alejandros También Sin Que Es Una Repetitiva Creo Que Lo Que Yo Le agregaría Ahí A Eso Es Que Las startups No Solo Tenemos Conocimiento Local Sino Que También Tenemos Una habilidad De Ser Muy Ágiles En Nuestros Procesos Comerciales En Nuestros Procesos De Ventas En Comunicar Nuestra Propuesta De Valor Entonces Si Estamos Compitiendo Contra Empresas Globales Muy Establecidas Muy Burocráticas Tenemos La Habilidad De Poder Cumplir Con Esa Promesa De Valor Mucho Más Rápido De Lo Que Cumplen Las Empresas Grandes Y Si Nos Apalancamos De Eso Nosotros Hemos Logrado Robarnos Varios Contratos Grandes Con Otras Cadenas Que Ya Tenían Jugadores Ya Más Establecidos En El Mundo De Loyalty Y Se Vinieron Con Nosotros Y Nos Apalancamos De Esa Agilidad Que Teníamos En La Negociación En La Implementación En La Integración De La Tecnología Para Cumplir Un Requerimiento Muy Específico Que Ese Cliente En Centro América Tenía Si Del Lado De Ivans Creo Que La Pregunta En Todo Caso Sería Más Cuáles Han Sido Las Barreras Que Tiene Que En Para Entrar En Centro América De Forma Exitosa Siendo Que La Empresa Nace En Brasil Y Bueno Primeramente Se Expande A México Brasil Argentina Otros Mercados Que Ya Les Comentaba Y Lo Cierto Es Que Si Nos Encontramos Con Una Región Muy Diversa Pero Un Poco Este Proceso También Lo Vivimos Cuando Hicimos La Expansión Dentro De Latino América Con Muchas Especificidades En Cada País Cada País Tiene Bueno Su Regulación Sus Políticas Tributarias En Fin Sus Formas Y Jugadores Locales Y Costumbres Muy Propios También Sin Embargo En La Experiencia De Ivans Creemos Que Ya Logramos Una Expertise En Este Tipo De Desafíos Trayendo Justamente Empresas Globales A Latino América En Esta Última Década Y De Alguna Forma Eso El Expertise Y El Ser Latinoamericanos Logrando Esa Localización Necesaria Con Todo Lo Que Implica El Cumplimiento Local Es Parte De Lo Que Hace Que Tengamos Un Valor Agregado Que Como Mencionaba No Necesariamente Lo Puede Tener Una Presa Global Internacional Un Poco Por Ahí Va Además Centro América Entendemos Que Chile Que Son Mercados Que Ya Han Pasado Por Este Proceso De Madurez Y Eso Es Lo Que Hace También Que Centro América Viva Este Momento Único Que Es El Nicho Digamos En Lo Que Es Latinoamérica Y Es Para Iván Es Un Gran Desafío Al Poder Estar Viviendo Y Acompañando Este Proceso En Estos Mercados Muchas Gracias A Todos Por Por Compartir Que Excelente Las Respuestas Y Tienen Sentido Es Importante Crear Esas Barreras Que Van A Defender Tu Negocio Cuando El Hecho Que Tienen Más Capital Y Eso Lo Hemos Comprobado Que No Significa Que Van A Ganar Porque El Capital Se Puede Ir Muy Rápido Y Lo Centro Centro América Y Florence Porque Representa Un Poco Bastante De Tu Revenue Dijiste 40% Entonces ¿Cuál Es Un Exit De ¿Cuál Es El Fin De Una Startup Centroamericana Exitosa O sea ¿Cuál Es Ese Evento De Liquidez Que Va A Generar Para Los valores Puede Ser Adquiridos Ir A La Bolsa Valores O Seguir Creciendo No Sé ¿Cómo Lo Ven Ustedes Porque Yo Creo Que Del Lado De La Inversión Es Algo Que Que Son Casos Que Queremos Ver En Centro América Y Que Al Final Yo Creo Que Va A Generar Momentum En La Región Cuando Esos eventos Se Sucedan Entonces Me gustaría Escuchar Su Opinión ¿Cómo Ven Ustedes Eso La visión Respondeme en orden Le hiciste La pregunta Sí Era Enfocado En Centro América Pero Sí En orden Por favor Muy Buenísimo Yo Creo Que Tienen Que Pasar Varias Estapas Y Al Final Cada Quien Define El Éxito Como Quiere Sin Embargo Yo Creo Que Para Que El Ecosistema Se Detone Y Pueda Venir Más Inversión A La Región Incluso Otros Emprendedores También Se La Crean Y Digan Si Ellos Pudieron Yo También Puedo Genere Un Poquito Más El Ecosistema Yo Creería Que Si Deberían De Haber Un Par De Éxitos Para Que El Inversionista Tanto Internacional Como Local Se Atreva Un Poco Más A Invertir En La Región Porque Al Final El Día El Inversionista Quiere Un Evento De Liquidez Quiere Invertir Y Que Eventualmente Su Capital Le Tener Un Momento De Liquidez Entonces Creo Que En La Región Necesitamos Un Par De Éxitos De Liquidez Para Ciertos Inversionistas Para Que Más Inversionistas Se Empiecen A Atrever A Invertir En Esta Región Y Vean El Potencial De La Región Yo Creería Que Eso Tiene Que Pasar Primero Y Eventualmente Eso Va A Subiendo La Barra Que Es Éxito En En La Región Y Eventualmente Creería Que Sería Increíble Que En La Región Pudiéramos Tener Un Un Unicornio También Si Yo creo Gabriel Para Responder Tu Pregunta Yo creo Que Cualquiera De Los Tres Escenarios Ya sea Ser Que Que Puedes Generar Valor Un IPO Eventual Que Ya Había Algunos Casos Tal vez En Startups Como Full Digitales Pero Si En Algunos Casos De Empresas Que Lo Han Logrado En Centro América Y También El Seguir Creciendo Todas Son Opciones Yo creo Que Al Final Es Lo Más Importante Saber Que Es Lo Si Yo Yo Agrego A Eso Alejandro Estoy Totalmente De Acordo Con Ambos Alejandros Pero Lo Que Alejandro Vega Me Reciera Un montón Lo Lo Que Yo Le Agregaría A Eso No Solo Que Quiere El Emprendedor Y Los Fundadores Sino Que Quieren Los Inversionistas Y Con Que Visión Entraron Los Inversionistas A Invertir Entonces Por ejemplo En Leal Que Hemos Leal Un Con Cada Uno De Nuestros Inversionistas Al Momento De La Ronda De Cuáles Son Los Posibles Éxits Que Vemos Entonces Definitivamente Un IPO Un Acquisition Pero Si Es Muy Claro Que Para Allá Vamos Entonces Si Es Muy Claro Que Un Startup De Alto Crecimiento Tiene La Visión De Tener Un Éxit Y Todo El Board Y Los Inversionistas Y Los Fundadores Están Comprometidos Definitivamente Para Que Hayan Más Éxits Y La Región Se Vea Mucho Más Apetecida Para Compras Por Parte De Los Grandes Jugadores Definitivamente Tenemos Que Tener Más Emprendedores En La Región Que Puedan Ver Y Emocionarse Por Esos Éxits Grandes Que Están Habiendo Ojalá Un Unicornio Porque Creo Que Esos Role Models Nos Llevan A Emocionar Más Personas A Venirse Al Dark Side Como Lo Llamo Yo A Emprender Y A Meterse En Esta En Esta En Esta Ruleta Que Es Tan Increíble Como Experiencia De Vida Y De Aprendizaje Buenísimo Entonces Esta Última Pregunta Obviamente Para Todos Y Con Esto Terminamos Si me Pudieran Dar Vamos A Punto De Terminar Me Me Dara Una Respuesta Rápida Pero ¿Qué Es Lo Que En Su Opinión Tendría Que Pasar Para Que Centroamérica Se Vuelva Un Hub Tecnológico Y Que Tenga El Talento Que Se Requiere Para Poder Tener Muchos Unicornios Y Que No Solo Se En Centroamérica Sino Que Soluciones Globales También Me gustaría En El Mismo Orden Y Escuchar La Opinión De Todos Yo Creo Que Tiene Que Pasar Un Montón De Cosas Simultáneamente Creo Que Hay Un Buen Caso Que Nosotros Hemos Visto Que Es El Caso De Estonia Y Creo Que Uno De De Estonia Fue El Caso De Skype Que Cuando Skype Fue Adquirido Y Empezó Como Es Skype Mafia Y Empezaron A Invertir También Hubo Mucho apoyo Del Gobierno Entonces Creo Que Tienen Que Haber Esos Casos De Éxito Esos Role Models Que Decía Florence Para Que Más Gente Se Emocione Más Inversión Venga De Esta Región Creo Que Tienen Que Haber Más Programas Y Apoyo Del Gobierno Hace Poco Estuve En Guatemala Y Me Impresionó Que Guatemala Ya Tiene Un Programa Como Inglaterra Que Si Tu Invertís Esa Inversión Te La Puedes Reducir De Tu Renta Al Final Del Año Entonces Creo Que Más Programas Así Creo Que Haber Un Par De Éxitos Y Atrayendo Más Inversión Y También De Repente Cambiar Ciertos Currículums De La Universidad Porque A Nosotros Nos Cuesta Un Montón De Repente Hay Talento De Desarrollo Y Nos Dicen No Es Que En La Universidad Todavía No Nos Enseñan Esto Yo Lo He Que Aprender Por Mis Partes Entonces Creo Que Tiene Que Haber Un Conjunto De Cosas Pero Pero Creo Que Para Allá Vamos Yo Si Agregar No Lo Mesmo Casos De Éxito Y Apoyos Incluso De Organizaciones Como Esta Que Estamos Viendo Eventos Como Esto Traer Empresarios A Grupos Como Endeavor A La Región Este Tipo De Factores Externos Pueden Apoyar Bastante Yo Creo Que Es Educación Educación Casos De Éxito Y World Models Definitivamente Pero También Mucha Educación Mucho Enfoque En Tecnología Volvermos A Crear Esas Eso Que Ha Hecho Muy Bien Argentina Colombia Que Están Grabando Muchísimos Software Developers Cada Año De 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 La Estaba Leendo Un Reporte Que Decía Que Latinoamérica Va A Demandar Tres Millones De Software Developers Para 2025 Y No Hay Universidades Que Que Generen Esa Cantidad De Developers Para El 2025 De De Yo creo Que La Generación Es Mínima Entonces Cómo Suplir Ese Gap Es Una Oportunidad Muy Grande Para Centroamérica Y Para Las Universidades De La Región De Formar A Esas Nuevas Generaciones De De Ivans Lo Cierto Que Aún Estamos Conociendo La Región Y Conectándonos Con El Ecosistema Y Los Jugadores Locales Entonces El Objetivo Que Tenemos En Este Momento Es Más Que Nada Aprender Junto Con El Ecosistema Local Lo Que Si Notamos Es Que Centroamérica Tiene Esa Población Deseando Consumir Productos Servicios Digitales Globales Y El Objetivo Nuestro Es Con Entrada A Esta Región Construir Ese E-Banks Y De Otras Fintechs O Startups Internacionales Que Van Ingresando A La Región Que Están Atraídas Todas Por El Potencial Mercado Que Hay Va A Tener Un Impacto Positivo En No Solo En Expandir El Acceso De La Población A Productos Servicios Digitales Sino También De Fomentar Lo Que Es Una Competencia Un Ecosistema Tecnológico En Centroamérica Esto Es En Base A La Experiencia Que Hemos Tenido En Otros Mercados En Latinoamérica Ha Sido Lo Que Ha Sucedido En Países Como Brasil México Argentina Y Bueno Esperamos Que Esto Mismo Pueda Suceder También En Centroamérica Muchísimas Gracias Ya Estamos Fuera De Tiempo Entonces Darles Las Gracias A Todos Por Participar Y Nada Un Orgullo Estar Aquí Con Ustedes Y Le Alejandro Y Florence Nos Quedamos Con Con Esos Mensajes De Promover Talento Digital Educación Redes Soluciones Interoperables Una Región Cada Vez Más Conectada Es El Primer Evento De Estas Características Dedicado A Venture Capital En Centroamérica Y Por La Respuesta Y Por El Dinamismo Tanto De Las Charlas De Hoy Los Insights Los Aprendizajes La Honestidad También Con Han Compartido Lo Que Ha Ido Bien Y Lo Que No Ha Ido Bien Creo Que Nos Ha Servido Mucho A Todos Todos Salimos Aprendiendo Algo Hemos Visto También Que Aquí Mismo Ya Hay Un Community Una Comunidad Muy Potente Las Casi 700 Personas De La Comunidad De Inversionistas De Emprendedores Que Nos Acompañan Hoy Está En Realidad En Nuestras Manos Poder Hacer Mucho De Lo Que Hemos Hablado Aquí Cuenten Con BitLab Para Poder Profundizar Más Todavía Dos Cosas Una Vamos A Mandarles Una Encuesta Postevento Para Justamente Seguir Fortaleciendo Esta Comunidad Y Poder Entrar En Más Profundidad Y Dos Que Nos Sigan En Social Media Y En Nuestro Web Para Poder Seguir Y Apoyar Para Que Queden Conectados También Entre Ustedes Como Decía Cristian Usemos Las Plataformas Que Ya Existen Para Quedar Conectados Como Comunidad Y Finalmente Una Invitación Al BitLab Forum Va a Ser La Última Semana De Octubre Una Versión Desde El Salvador Pero Virtual También Virtual Para Todo El Resto De La Región Y Del Mundo Y A Través De Nuestros Social Media Y Website Pues Recibirán Toda La Información Y Vamos A Un Aplauso Ahora Para Todos Para Sobre Todo También El Equipo Laila William Y Todos Los Que Están Detrás De De Haber Hecho Este Evento Posible Y Los Socios De Carado Muchísimas Gracias Muchas Gracias También A Reina Nuestra Vice Presidenta Ejecutiva Por Habernos Acompañado Esta Mañana Y Les Deseo Un Muy Feliz Día Y Que Sigamos Construyendo Juntos Gracias Gracias